Música Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno del mes de septiembre con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fecha 26 del 7 de 2018 y 17 del 8 de 2018. Punto segundo. Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes Especial de Cuentas. 2.1. Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación de la cuenta general del año 2017. 2.2. Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación del expediente de modificación de créditos número 11 barra 2018. Punto tercero. Control político de los órganos de gobierno. 3.1. Dación en cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía y Presidencia desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. 3.2. Mociones ordinarias incluidas en el orden del día por acuerdo a la Junta de Portavoces de sesión de fecha 21 del 9 de 2018. 3.2.1. A instancia de los señores concejales no adscritos sobre la red de ciudades educadoras. 3.3. Mociones urgentes. 3.4. Ruegos y preguntas. 3.4.1. Pregunta formulada por escrito a instancia de los señores concejales no adscritos sobre el estado del agua potable del municipio. 3.4. Me indica el señor secretario que consta y que se debe incorporar una segunda pregunta que no está incorporada en el orden del día por error. 4. Se trata de una pregunta de los señores concejales no adscritos sobre el agua con registro de entrada de fecha 29 de agosto de 2018, registro de entrada 2398, y en el que preguntaba si se tenía conocimiento de que se cambie por alguna circunstancia durante los meses de verano las sustancias que se emplean en la potabilización del agua, si el tratamiento del agua durante todo el año es el mismo, cuál es el motivo de que en los últimos veranos el agua que consumimos no es ni inodora ni es insípida, como así debiera de ser. La potabilizadora del agua de Santa Marta funciona correctamente. 3.4.3. Ruegos y preguntas formuladas en la misma sesión y finalizaría el orden del día. También dar a conocer que se entendió que esa solicitud presentada por escrito, porque se contestó por escrito por parte del Ayuntamiento, se envió contestación con el informe de Aqualia, se entendía que estaba contestada, no se apercibió que se hablaba del punto del reglamento municipal en el que habla que se incorporen al orden del día las preguntas. Ese es el motivo por el cual no se incorporó al orden del día. Ha habido un error con respecto a que se entendía que lo que se solicitaba era una pregunta que se contestó por escrito. De hecho, se ha contestado como ustedes conocen por escrito. Buenos días. Es que esa no es la que nosotros decimos. Es una sobre Aceinsa y Aldebarán. Esa sí viene en el orden del día. Perdón, es sobre la de Aceinsa, sí, efectivamente. Bueno, pues me he confundido. La que sí viene en el orden del día es esta y la que no viene en el orden del día es la de Aceinsa. Efectivamente, si me la dejas, la puedo leer, si no es imposible. Solicitamos información de la situación del mantenimiento del alumbrado público de la organización Aldebarán. ¿Le corresponde dicho mantenimiento a la empresa Aceinsa? Si es así, ¿qué clase de trabajos corresponden a dicho mantenimiento? ¿Los materiales de reposición a quién corresponde la facturación? Y si, por el contrario, esta empresa no tiene el mantenimiento del alumbrado público de la organización, ¿cuál es el motivo de que haya realizado diversos trabajos en dicho alumbrado? Si no tiene el inconveniente, incorporamos la pregunta al orden del día y procedemos. Punto primero. Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores de fecha 26 de 7 de 2018 y 17 de agosto de 2018. ¿Alguna incidencia de las actas? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien quiere salvar su voto? Quedan aprobados por unanimidad ambas. Punto segundo. Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas. 2.1. Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación de la cuenta general del año 2017. Nos lee el señor secretario la propuesta de acuerdo y, a continuación, los grupos tienen la palabra. Dictámenes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Contratación y Bienes y Especial de Cuentas. En su sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2018, dictaminó favorablemente por cinco votos a favor, Grupo Municipal PP, dos en contra, Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes y cuatro abstenciones, uno del Grupo Municipal Ciudadanos, uno del Grupo Municipal Somos Santa Marta, uno del Grupo Municipal Mixto y uno de los señores concejales no adscritos del total de 11 con derecho a voto, dictaminar favorablemente la propuesta de acuerdo incluida en el orden del día, que dice así, primero, desestimar la reclamación presentada número 1.874 de registro de entrada presentada por los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Santa Marta, Jorge Moreno Martín y Carmen Cabrera Benito. Segundo, aprobar los documentos y estados que componen la cuenta general de este Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes correspondiente al ejercicio 2017, así como sus anexos, presentada de conformidad con la orden HAP barra 1781 barra 2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. Tercero, una vez aprobada la cuenta general por el Pleno, que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente. Muy bien, intervenciones de los grupos, si los hubiere, doña Carmen. Buenos días. Quiero empezar nuestra intervención, como siempre lo venimos haciendo, valorando muy positivamente el esfuerzo de los técnicos, ya que su trabajo está ahí, realizado perfectamente, y queremos decir que si no estamos de acuerdo, los concejales no han escrito, con los números, no es por culpa de ellos, es por culpa de las cifras con las que se trabajan. Por eso, un año más, queremos reconocer públicamente su trabajo realizado y reincidir en el sentido de que lo que no compartimos es de dónde parte la cuenta que hoy estamos debatiendo. Cuenta que, por otra parte, corresponde a unos presupuestos que tampoco compartimos y votamos negativamente en su día. Hemos presentado observaciones a la cuenta general, aun sabiendo que la propia cuenta como tal estaba perfectamente realizada por los técnicos, no para cuestionar los documentos que la integran ni el trabajo de los mismos que la realizan, sino para poner de manifiesto nuestro profundo desacuerdo con el uso y destino de una parte de un volumen importante de los fondos públicos por parte del equipo de gobierno, ya que para nosotros la cuenta que se trae hoy al Pleno es el reflejo de una forma de gobierno de los últimos años. El propio interventor lo dice habitualmente Sonsiformes. La cuenta general no se limita a ser el instrumento que tienen las entidades locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Esto es, es el instrumento que permite a la corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario. Permite controlar el uso y el destino que se da a un volumen más o menos importante de fondos públicos. Es, en definitiva, un mecanismo de control. Repetimos otro año más en que esta cuenta nos permite, sobre todo, a los miembros de la oposición evaluar la labor del equipo de gobierno en cuanto a la manera de ejecutar los presupuestos municipales, porque es evidente que tiene también un importante carácter político. Y, lejos de ser solo el mecanismo con el que cuentan los ayuntamientos para rendir cuentas de una manera explícita, es la manera que nos pone al descubierto la gestión llevada a cabo por el grupo que gobierna, tanto en los aspectos económicos como patrimoniales, la cual, como hemos manifestado en repetidas ocasiones, no compartimos. En definitiva, lo que nosotros hemos querido plantear con nuestras observaciones es un debate político sobre la gestión política del equipo de gobierno que ha llevado a cabo la ejecución del presupuesto de 2017. En las observaciones que hemos presentado a esta cuenta general, manifestamos que, una vez estudiada la liquidación del presupuesto, observamos que un gran porcentaje de las partidas presentan un remanente de crédito negativo que asciende a un total de 199.335,42 euros. El resultado final es mucho mayor de lo que se presupuestó inicialmente. Por citar algunas, actividades de protección civil. Con un presupuesto inicial de 15.000 euros, los gastos ocasionados han sido, finalmente, 21.391,81. Esto sin contar otros gastos que se han ido directamente a otras partidas. Vestuario de servicios. Con un presupuesto de 4.000, el importe final ha sido de 7.071,09. Estudios y trabajos técnicos. Con una partida inicial de 60.000, de gastos comprometidos, ascendieron a 90.869,75, generando, finalmente, un remanente de crédito de 23.669,75, con unas obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 53.871,50 euros. Festejos populares. Se partía de un presupuesto inicial de 121.000 euros, cantidad que ya se había subido y, además, existe otra partida específica para Carnaval, pero el resultado final ha sido de 137.417,28 euros. Y aquí también vemos que muchos gastos ocasionados en este concepto van frecuentemente a otras partidas directamente. Actividades deportivas. Partiendo de una partida de 12.500 y una modificación posterior de aumento de 1.800, los gastos finales han sido 29.877,97, con un remanente negativo de 15.577,97 euros. Trabajo de limpieza de edificios. Con un presupuesto inicial de 60.000, el gasto final ha sido de 65.818,38. Reparación maquinaria e instalaciones técnicas. Con un presupuesto inicial de 30.000, una modificación posterior en la que se aumentaba la partida en 83.000 euros más y un remanente negativo de crédito, de 4.717,75 euros, da un resultado final de 117.717,75 euros. Mantenimiento de instalaciones, trabajos realizados por empresas. Con un presupuesto inicial de 45 y una modificación aumentando esta partida en 24.000 euros, a esto hay que añadir un remanente negativo de 9.690 euros, que supone un presupuesto de 78.690,02 euros. Asesoramiento y mantenimiento. Con un presupuesto inicial de 41.000 euros, al ser los gastos comprometidos 51.552,25, el remanente negativo es de 10.552 euros. Otros gastos diversos, con un presupuesto de 40.000, se añade una modificación de 17.000, de gastos comprometidos, ascendieron a 60.196,47, quedando un remanente negativo de 3.196,47. Otros remanentes de créditos, por citarlos simplemente, son los sueldos del grupo A1, los sueldos del grupo A2, los trienios, las ratificaciones a funcionarios, el laboral discontinuo, gastos postales, anuncios de empresas y grabaciones, etc. Observamos también partidas presupuestarias en las que no se gasta lo que se presupuestó, gastando mucho menos de lo presupuestado inicialmente, generando por consiguiente remanentes de crédito positivos por importe de 1.377.589,25 euros. Teniendo en cuenta que muchos vecinos de nuestra localidad están pasando dificultades y con más de mil parados en Santa Marta, sin entrar en las condiciones de muchos de los contratos existentes, de los sueldos cada vez más bajos, donde muchísimos de ellos no llegan a los 1.000 euros de la mayor precariedad de las muchas necesidades entre nuestros vecinos, con unos índices de temporalidad laboral por las nubes, con una carestía de vida asfixiando a las familias, que nos ocuparía un tiempo extra considerable. Por eso decimos que nos preocupa que tengamos remanentes de crédito positivos en partidas como programa de formación y fomento del empleo, 3.138,78 euros, servicio de comida a domicilio, 2.500, sin gastar nada de esta partida, compra de libros de texto, 9.872,71 euros, guardería bonificaciones, 19.215,25 euros, escuela de música bonificaciones, 3.000 euros, sin gastar esta partida, plan de igualdad, 3.000 euros, a pesar de que el número de paradas en nuestra localidad dobla el número de parados, ayudas de emergencia, 6.529,17 euros, subvención nominativa asociación, 1.500 euros, ayudas y becas para libros, 4.100 euros. Tenemos, como acabo de decir en Santa Marta, un número importante de personas sin empleo y los que los tienen, muchos de ellos no cobran lo suficiente para llevar una vida digna. Por eso nos resulta incomprensible y doloroso que se haya gastado menos incluso de lo que se tenía pensado en temas sociales. No han sido pocas las veces en las que hemos alertado de que no se están consumiendo las partidas sociales del presupuesto, incluso lo hicimos también en los tiempos más duros de la crisis. Pero no solo se trataría de atender los casos más extremos, se podría mejorar también la calidad de vida de todos los vecinos a través de una Administración que escuche, que permita su participación poniéndose a su servicio. Hemos vuelto a observar, aunque no es la primera vez que lo decimos, al analizar determinadas facturas y a través de preguntas realizadas en el Pleno, la inserción de varios gastos en partidas que no se corresponden conceptualmente con la finalidad del gasto, sobre todas aquellas que hacen referencia a las fiestas de Santa Marta, en las que se suelen transferir gastos de unas partidas a otras, que al estar claramente definidos nosotros hemos considerado que el traspaso no debería hacerse, aunque sea legal. Pero no solo se hace en lo relativo a fiestas, en muchas ocasiones también se emplea este sistema, trofeos deportivos, eventos, etc. De nuevo, tenemos que decir que existen facturas, y sobre todo cuando se reflejan en los decretos de alcaldía, muy poco detalladas, dificultando por ello que podamos valorar un gasto determinado y la imputación del mismo. Sobre esta cuestión, pleno tras pleno, venimos realizando muchas preguntas al respecto. Las múltiples modificaciones de crédito contempladas vienen una vez más a poner de manifiesto severas deficiencias en la forma de gestionar el presupuesto, siendo irreal el documento que se aprueba inicialmente en relación con lo que se ejecuta definitivamente. Efectivamente, los presupuestos municipales de 2017 volvieron a convertirse en papel mojado, ya que las modificaciones de crédito supusieron un 33% del total del presupuesto al principio. Todos los años insistimos en que se elaboran unos presupuestos ficticios, entre comillas, ya que después de aprobarlos se cambian desde el primer día hasta el último del año, y así año tras año, pues en los siguientes veremos que esto mismo ocurrirá con los de 2018, con otro gran número de modificaciones de créditos en lo que llevamos de año. Efectivamente, partidas que figuraban en un principio en los presupuestos se cambian por otras, y algunas ni se le parecen ni estaban contempladas en ningún sitio. Volvemos a repetir, estas continuas modificaciones no significan para nosotros que sean unos presupuestos vivos sujetos a posibles cambios inesperados que van surgiendo a lo largo del año, que podría darse en casos puntuales, pero no cuando se hacen estos cambios desde el minuto uno y por un montante global de una tercera parte de lo presupuestado en un primer momento. El volumen total de las modificaciones de crédito ha ascendido a 2.714.772,27 euros, es decir, más de un 30% del montante global inicialmente presupuestado. Dicho de otra manera más clara, cerca de un tercio de los presupuestos municipales de 2017 se cambia de la manera más descarada e intencionada para hacer y deshacer todo aquello que en verdad se pretendía realizar. Nos parece que es una política falsa con lo comprometido a la sociedad cuando se presentan y se aprueban unos presupuestos municipales y máxime cuando no se actúa de la misma manera cuando se plantean iniciativas desde la oposición que han existido sobre todo en temas sociales, muchas de las veces para mejorar situaciones difíciles o extremas de nuestros vecinos o para mejorar deficiencias graves que han podido existir en nuestro municipio con respecto al estado de determinadas zonas, averías, etcétera, que han sido rechazadas por falta de presupuesto, aunque ahora tengamos un superávit y sea más necesario para el equipo de gobierno invertirlo en ocio en lo que solo en aquello que el equipo de gobierno crea oportuno. Y terminar diciendo que aunque en la comisión nos abstuvimos para analizar la información que allí se nos dio, hemos visto y hemos considerado muy claras las aclaraciones del interventor y por eso vamos a votar negativamente. Gracias. Buenos días a todos y a todas. El rendir cuentas es una obligación de las entidades locales y el Tribunal de Cuentas es el órgano que se encarga de fiscalizar cómo gastan las administraciones, en este caso este municipio, los presupuestos ejecutados refiriéndose al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión. Y eso es lo que hoy traemos al Pleno para su votación. La cuenta general perteneciente al ejercicio 2017. Entendemos que es un documento técnico como tal y, como venimos haciendo habitualmente, no ponemos en duda el informe del interventor ni el trabajo de los técnicos que considera que la cuenta general del ejercicio 2017, así como todos los documentos que la justifican, se han rendido conforme a los libros de contabilidad como marca la ley reguladora de haciendas locales. De hecho, el tercer punto de la propuesta de acuerdo dice que, una vez aprobada la cuenta general, se tiene que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, que es quien realmente lo analizará. Por tanto, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia por parte del Ayuntamiento, así lo tiene que cumplir. Nosotros vamos a mantener la abstención de las dos comisiones. Y es que podemos estar más o menos de acuerdo en cómo se ha gestionado o gastado o invertido el presupuesto en las distintas partidas y el nivel de prioridad e incluso hacer críticas cuando corresponda. Pero no podemos poner en duda un informe donde se nos muestra la situación económica del Ayuntamiento con la totalidad de sus documentos, es decir, el resultado económico patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Y queremos que el siguiente paso sea, pues eso, enviar toda la documentación al Tribunal de Cuentas. Pues, como he dicho, nos votaremos la abstención. Muchas gracias. Grupo, somos Santa Marta. Buenos días, gracias. Bien, en coherencia también con nuestra postura que adoptamos cuando se presentaron los presupuestos de este año, en los que expresamos nuestra oposición, y como se ha relatado ya de una manera pormenorizada en los desajustes, sobre todo del gran montante de crédito, vemos como año tras año efectivamente estos presupuestos son ficticios, en una proporción que no consideramos justificable, como se ha señalado aquí, que alcanza un 30% del montante total de estos presupuestos. Nosotros no ponemos tampoco en duda la elaboración por parte de los técnicos de este ejercicio contable referido a este presupuesto, pero consideramos y seguimos considerando, como lo hemos hecho en años anteriores, que efectivamente esto no es de un contenido exclusivamente contable, sino que es el reflejo de un tipo de políticas y de una orientación del dinero que maneja este ayuntamiento. Nosotros hemos expresado, nuestra oposición, cuando se han planteado los presupuestos, y es de que es el reflejo contable de estos presupuestos, también vamos a oponernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Buenos días a todos y a todas. Nosotros queremos empezar la intervención sumándonos a lo que han dicho varios compañeros de la oposición en cuanto a felicitar a los técnicos, trabajadores de esta casa por su trabajo realizado. Nuestro grupo municipal aprobó los presupuestos, eso está claro, pero desde luego no está de acuerdo como luego a la hora de ejecutarse se han llevado estos. Estamos en desacuerdo en algunos aspectos, como ya lo dijimos además en el pleno de junio y como además venimos reflejando con las modificaciones que se van haciendo, en las cuales por distintos motivos nos hemos ido absteniendo. No voy a explicar los motivos por los cuales ya dije en junio el motivo de nuestra abstención, pero vamos a seguir manteniéndonos en ella y por lo tanto nos vamos a abstenir. Gracias. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Buenos días a todas y a todos. Bien, señora concejala de Hacienda, señor alcalde. Este año, a diferencia de los anteriores, nuestro grupo Izquierda Unida Los Verdes no ha presentado reclamación a la cuenta general, como así lo ha venido haciendo desde que este grupo está en este ayuntamiento, es decir, desde el año 2008. Y no lo ha hecho no por dejación de su trabajo como grupo de la oposición, sino porque conocíamos cuál iba a ser el resultado. Se iba a desestimar, como así ha venido ocurriendo en años anteriores, ya que según el criterio del señor interventor y según marca la ley, no por su capricho, no se formulaba ninguna reclamación ni reparo la cuenta general, sino que más bien se trataba de una crítica de oportunidad a una crítica política. No obstante, nuestro grupo, como acabo de decir, no ha hecho dejación de su trabajo como oposición y sí ha estudiado con detenimiento dicha cuenta general. Como ya venimos repitiendo, la cuenta general es de algún modo, y prácticamente leo lo que he venido diciendo, o repito lo que he venido diciendo en años anteriores, por qué inventarme otro discurso diferente. La rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno en la ejecución del presupuesto, en este caso de 2017, de lo que se ha gastado o no y de qué manera, o dicho de otro modo, se examina cómo se ha gastado el dinero de los vecinos y vecinas y si se ha ajustado o no al presupuesto. Es un documento técnico, pero también político, y nuestro grupo municipal ha observado que se repiten los mismos vicios de fondo que hemos venido denunciando en los años anteriores y que se resumen, por así decirlo y de forma global, en una falta de rigor en el cumplimiento de lo presupuestado y la dificultad como consecuencia a la hora de contrastar esa realidad. Ahora, señora concejala, señor alcalde, estamos en un momento claramente político en el que el pleno debe pronunciarse sobre si la cuenta general muestra una imagen fiel o no del presupuestado y de su ejecución. Para eso se hizo la normativa, para que las partidas bien estructuradas permitan el control político del gasto. Pero, como veremos con los ejemplos que voy a poner más adelante, esa imagen no es fiel. Estamos ante una práctica política a nuestro juicio poco admisible, que obedece a hechos consumados del equipo de gobierno y que perfectamente pueden ser objeto de crítica política. Estructuramos la intervención a la manera que lo hacemos en años anteriores. Es decir, observamos que hay partidas en las que se gasta más del presupuestado, otras en las que no se llega a gastar lo asignado y, por último, facturas que figuran en partidas que nada tienen que ver con aquello a lo que se debería haber sido asignado. Disculpen, y vuelvo a decir si soy tediosa, pero tengo que dar datos que reflejan precisamente la crítica que estoy en este momento ejerciendo y que son nuestras propias críticas, objeto o consecuencia del estudio, del detenimiento de la cuenta general. Son nuestras. Partidas en las que se gasta más de lo que se ha presupuestado. En otros gastos diversos de la Administración, presupuestado en 40.000 euros, modificado en 17.000 más, con un total de 57.000. Y se ha sobrepasado a estos 57.000 en otros 3.196,47 euros de más. Estudios y trabajos técnicos, presupuestados en 60.000 euros, modificados en 7.000 más y gastados 23.669,75. Fiestas populares, que contó con una subida presupuestaria presupuestaria importante 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 ya anteriormente y se desglosaron en dos consignaciones distintas, una denominada festejos y en otros gastos de cabalgata y carnaval, pero me voy a detener en la primera, que contó con una asignación presupuestaria de 121.000 euros y se gastaron 16.417,28 euros más. Las partidas de actividades deportivas, contó con una asignación inicial de 12.500 euros, ampliados en 1.800 más y gastados además en otros 15.577,97. Trabajos de mantenimiento e instalaciones, contó con una asignación inicial de 45.000, ampliados en otros 25.000 y gastados 9.690,0,2 euros de más. Asesoramiento y mantenimiento informático, contó con una asignación de 41.000 y se han gastado 10.525,25 euros de más. Área social fomento, contó con una asignación de 6.000 y se han gastado 11.000,0,52,800 de más. En este sentido, nosotros siempre hacemos una aportación en el voto particular que nos parece y siempre lo venimos diciendo que esta partida se queda muy raquítica porque tiene funciones importantísimas de áreas. Mantenimiento de instalaciones, trabajos realizados por empresas que contó con una asignación de 45.000, ampliado en 24.000 y gastados otros 9.690,0,2 euros de más. Hay muchísimos más casos, pero he elegido unos en concreto. Ahora vamos a dar cuenta de las partidas en las que no se gasta lo presupuestado. Algunas, hay muchísimas más. Servicio de comida al domicilio, que siempre nos llama la atención, presupuestado en 2.500 euros y gastados cero. Ayudas y becas para libros, con una consignación de 10.000 euros y se gastaron 5.900 euros. Plan de igualdad, que contó con una asignación de 10.000 euros y se gastaron solo 3.375 euros. Bonificaciones, escuelas de música con 30.000 euros y presupuestados, 3.000 euros y cero gastados. Ayudas y becas para libros, con una asignación de 10.000 euros y se gastaron solo 3.375 euros. Estos ejemplos son de marcado carácter social. Además, podemos poner otros ejemplos como los de suscripciones en prensa, presupuestados en 9.000 y gastados 5.389. Rehabilitación de la Escuela de Música, con una consignación de 200.000 euros y cero gastados. Programas de formación, presupuestados inicialmente en 75.000, modificado en 22.364 euros a la baja y gastados únicamente 18.443. En tercer lugar, hay otro apartado, el de las facturas que se cargan a partidas que, como he dicho, que poco o nada tienen que ver con aquello en el que se asignaron. En la partida de otros gastos diversos de la Administración se justifican facturas como las siguientes carteles Islas de Soto, por valor de 3.502,95 euros cuando hay una partida para la Isla de Soto y actividades de Semana de la Monabilidad. Además, en la partida de reparación y mantenimiento de edificios se han cargado facturas de poda y abonado de plantas, por valor de 574,75 euros de césped artificial, por valor de 7.710 euros en obras menores. Alquiler de vallas para fiestas con un coste de 3.797,60 euros facturado en reparación y mantenimiento. Representación, espectáculo, Consejo de Infancia, 650 euros en la partida de festejos del Consejo de Infancia. Suministro de Electricidad Fiesta San Blas, 266,83 en la partida de la cabalgata y no en festejos. Alumbrado Navidad, 8712 en festejos y no en cabalgata. Es decir, cuando hay dos partidas diferentes. Y para terminar, como ya venimos haciéndolo cada año cuando se trae para su aprobación, debate y aprobación de la cuenta general, según nuestra valoración política, señora concejala, según el señor alcalde, hay una manifiesta falta de rigor en la ejecución del presupuesto, como queda reflejada en esta cuenta general que se trae hoy para su aprobación. Por estas razones, y nosotros en este caso sí nos mantenemos en la misma posición que tuvimos en la Comisión Informativa de Hacienda para la cuenta general, nos mantenemos en la misma posición del voto y votaremos en contra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del equipo de gobierno tiene la palabra la portavoz. Gracias, presidente. Voy a comenzar haciendo una reflexión a la que nos ha llevado la situación de estos días, en los que sinceramente no sabíamos qué iba a pasar con la cuenta general de este año. Y la reflexión es que en los 40 años de democracia, según hemos podido saber por personas que o lo han vivido o lo han tenido cerca, en ninguno de esos 40 años de democracia en este ayuntamiento se ha vivido una situación de no aprobar la cuenta general. Y ha habido muchos gobiernos, ha habido muchas coaliciones, ha habido, en fin, que por aquí ha pasado gobiernos de todos los colores y nunca, nunca se ha llevado a una situación en la que la cuenta general se votara en contra. De hecho, en las 11 cuentas generales que yo he votado y que muchos de los que están ustedes aquí sentados conmigo también han votado con nosotros, pues solo cuatro se aprobaron con mayoría absoluta. Las otras, las otras seis, sin contar la de hoy, pues se han aprobado porque siempre ha habido algún grupo de la oposición lo suficientemente responsable para saber lo que está votando y cuál tiene que ser la dirección de su voto. Luego ha habido, bueno, pues grupos más batalladores. Izquierda Unida tradicionalmente, pues es el más beligerante y batallador con la cuenta general. Nunca ha entendido lo que significa su voto en contra. Hoy, por onceava o decimoprimera vez, voy a explicarlo de nuevo para ver si ustedes comprenden, junto con el grupo de Somos y los concejales más escritos, cuáles son las consecuencias de votar en contra. Porque yo creo que después de once años votando en la cuenta general, ustedes siguen sin saberlo. Pero bueno, yo felicito de antemano a los concejales de los grupos socialistas y del Grupo Ciudadanos por esa decisión de abstenerse. Hubiéramos preferido su voto a favor, desde luego, pero bueno, por su abstención, que es la que va a permitir que este ayuntamiento rinda cuentas. La cuenta general, y eso lo compartimos todos, creo que no hay absolutamente ninguna duda al respecto, es un documento de naturaleza contable. A ustedes les gustará más o menos la política que hacemos, estarán más o menos de acuerdo con las decisiones que tomamos, pero no pueden poner en duda ninguno de los documentos que conforman la cuenta general. Desde un punto de vista técnico, porque, repito, y perdonen que sea tan insistente, es técnica la naturaleza de todos los documentos que conforman la cuenta general. Y aquí también hago un inciso, porque cuando la señora Van Anderan dice que después de un estudio en profundidad de la cuenta general, yo tengo que disentir, porque es que ustedes no estudian en profundidad la cuenta general. Ustedes, y también los concejales no adscritos, lo digo por la intervención de su portavoz, se limitan a la liquidación, que es solo uno de los varios documentos que conforman la cuenta general. Y resulta que de la liquidación ya se da cuenta de manera explícita e independiente en este ayuntamiento, bueno, en este ayuntamiento y en todos, porque es obligación. Es decir, que es que la crítica política a uno de los documentos que conforman la cuenta general, uno solo de los documentos que conforman la cuenta general, ustedes la pueden hacer en cualquier momento, porque conocen la liquidación desde hace muchos meses. Y todas sus intervenciones, que creo que no vienen al caso, pero bueno, entiendo que tienen que hacerlo, y además están muy cercanas a las próximas elecciones, y tienen que, en fin, vender todo aquello de lo que hacen gala ustedes, esas intervenciones no tienen nada que ver con la cuenta general. Su crítica política, háganla en otro momento. Aquí les aseguro que no procede. De hecho, y para tranquilidad de todos, el artículo 49.4 de una orden ministerial, que esto no me lo invento yo, ni lo pone un informe tipo que rueda por ahí, a lo que ustedes acogen siempre, ese artículo 49.4 de la orden ministerial 1781 del 2013, en la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, esa orden ministerial establece, respecto a la aprobación de la cuenta general, que ese acto tiene una naturaleza medial a efectos de elevar dicho documento a la preceptiva fiscalización por los órganos de control externo y que no requiere, y esto es lo importante, conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni generar responsabilidad por razón de las mismas. Dicho de otra manera, si ustedes votan a favor de la cuenta general, que es lo razonable, no es que estén de acuerdo con lo que hacemos, están de acuerdo con que la elevemos al órgano de fiscalización externa. Y por el contrario, si ustedes votan en contra, como están haciendo, no están votando en contra de nuestras actuaciones o de nuestras políticas, están votando en contra de remitir y elevar esa cuenta general al órgano de fiscalización externo. Y eso no lo digo yo, lo dice un orden ministerial, y si quieren lo vuelvo a leer, señor Santos, porque parece usted que no ha entendido bien el sentido de esa orden ministerial. Por eso, la coherencia del señor Vicente, cuando dice, es que claro, como votamos en contra de los presupuestos y votamos en contra de todas las cuestiones que se hacen aquí, por coherencia voto en contra de la cuenta general. Tengo que decirle que no es así, señor Vicente. Usted está confundiendo su voto. Usted está diciendo, no quiero que se remita la cuenta general al órgano de fiscalización. Eso es lo que está diciendo usted con su voto en contra. Igual que Izquierda Unida e igual que los concejales no adscritos. Porque vuelvo a repetir, una cosa es la crítica política y otra cosa es la negativa a la rendición de cuentas. Yo no quiero entrar en profundidad con las intervenciones más detalladas y más exhaustivas que han hecho los concejales no adscritos y los concejales de Izquierda Unida. Pero claro, sí que tengo que decir que ese documento al que ustedes han referido, que es uno de los que conforman la cuenta general, que es la liquidación, pues les gustará más o menos. Pero resulta que es que los ingresos que se presupuestan se producen en su generalidad. Siempre hay excepciones, pero vamos, en su generalidad los ingresos se producen. Y los gastos que derivan de nuestras decisiones, de nuestras políticas, se atienen a la literalidad de la ley y a la normativa existente. Si no se contabilizan donde a ustedes les gustaría o donde a ustedes creen que se deberían contabilizar y resulta que hay unas partidas que quedan en negativo y otras que sobra, hombre, pues todo eso se hace también conforme a los niveles y las cosas de vinculación que también nos permite la ley. Con lo cual, independientemente de que ustedes estén de acuerdo con lo que hacemos o no les guste lo que hacemos, independientemente de todo eso, todo aquí se mueve dentro de la legalidad, que sería el único motivo para votar en contra de la cuenta general, que hubiese un precepto de ilegalidad en la conformación de esas cuentas. Por tanto, yo les pediría en un último amago de que demuestren su responsabilidad y que anteponen los intereses de este ayuntamiento y de los vecinos de Santa Marta a sus intereses de partido y a sus intereses personales, les pediría que reconsideraran su voto. Además, otra consideración, ningún grupo, ninguno de los grupos aquí presentes, excepto los concejales no adscritos, han presentado alegaciones, que tampoco son alegaciones, como bien ellos incluso admiten, lo llaman observaciones, porque no son, como tal, alegaciones a la cuenta general. Pero, aparte de esas observaciones de los concejales no adscritos, ningún otro grupo ha presentado nada, con lo cual, tenemos que asumir que no hay ninguna irregularidad, ni flagrante, ni no flagrante, en estas cuentas. Es que no la hay, porque si no, digo yo, que ustedes hubieran presentado algo. Aquí no se ha presentado nada. Entonces, pues, sigo sin entender la justificación que tienen ustedes para no prestar apoyo a algo tan importante como es la rendición de cuentas de una entidad local. Es que ustedes, no sé si se lo toman a broma, pero les aseguro que es una cosa muy seria. La rendición de cuentas, y así lo dice la ley, es una obligación de la entidad local. Y ustedes, los tres grupos que votan en contra, están negando su apoyo a que este ayuntamiento y concretamente su presidente, ese señor que está sentado, el señor David Mingo Pérez, rinda cuentas al órgano de fiscalización. externa. Lo que ustedes están haciendo, como digo, es algo tan, es algo grave. Están intentando impedir que este ayuntamiento y su alcalde rindan cuentas y cumplan con una obligación que recoge el artículo 212.5 del legal decreto legislativo de 2 barra 2004 de 5 de marzo, que es el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales. Y lo digo porque en sus intervenciones parecen decir, bueno, es que esto no tiene consecuencias. A mí me han dicho que esto no tiene consecuencias y que con esto no pasa nada. Bueno, pues ese artículo que he mencionado del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales dice que es obligación rendir al tribunal de cuentas, rendir las cuentas al tribunal de cuentas. Y de esa cuenta debe estar debidamente aprobada. Debidamente aprobada. Para que quede claro, de conformidad con ese artículo, si no se aprobara la cuenta general por el pleno de la entidad, el presidente no puede rendir cuentas al órgano de fiscalización externa. Lo cual, quiere decir que su voto en contra sí tiene consecuencias, señores concejales. Sí las tiene, no las tiene porque, como decía al principio, sí hay dos grupos de la oposición que han sabido anteponer los intereses generales de este ayuntamiento y de este municipio a cualquier otra cuestión y se van a abstener en esta votación. Por tanto, valoremos, pensemos también lo que supondría el no rendir cuentas y que se bloqueara la participación, no digo todos los años, pero bueno, ustedes, como se siguen tomando a broma, si se bloqueara la participación de este ayuntamiento en los tributos del Estado. ¿Qué haría este ayuntamiento si se bloqueara la principal fuente de financiación que tiene para hacer frente a todas las funciones, a todas las obligaciones que tiene, a todos los servicios básicos y no básicos que presta? Si dejáramos de ingresar la participación en los tributos del Estado, este ayuntamiento se pararía, pero ustedes tampoco piensan en esas consecuencias. Yo les pido que vuelvan a reconsiderar su voto. Tenemos la relativa tranquilidad de que se va a aprobar. En todo caso, aunque se hubiese votado en contra, bueno, pues ya asumiríamos la responsabilidad que ustedes no asumen, pero en este caso vuelvo a agradecer a felicitar a los dos grupos que se abstienen para que este ayuntamiento pueda cumplir con una obligación legal que es la rendición de cuentas. Muchas gracias. Muy bien. Venga, Carmen. Gracias. Bueno, en primer lugar, decirle que no consideramos que nuestro voto negativo sea un signo de falta de lealtad con el ayuntamiento, como ya dice, faltaría más y tampoco una falta de responsabilidad como usted nos ha dicho hoy, pero nos acostumbra a decir. Por eso entiendo dentro de una postura empática la contestación que nos ha dado que nada más lejos de la realidad, pero no vamos a entrar en estas provocaciones. Quiero decirle también a la concejala de Economía que no eche balones fuera, que estas no son las cuentas del interventor, que estas no son las cuentas de los técnicos, que son las cuentas del equipo de gobierno. Ustedes han sido los que han ejecutado y los que han decidido en qué se han gastado los fondos públicos. Son ustedes los que ponen de manifiesto esa ejecución, como ya he dicho, que es lo que estamos criticando. No estamos criticando cómo se ha efectuado la cuenta y es a lo que vamos a votar que no. Repito, señora concejala, lo que dice habitualmente el propio interventor y lo digo y lo leo literalmente. Es el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial del presupuesto y eso, por mucho que usted diga, lo hace el equipo de gobierno. Contestamos también a otra cuestión que ha planteado. Nosotros hemos distinguido una parte técnica de la cuenta en la que se constatan las facturas y las partidas presupuestarias. De esta parte, evidentemente, no tenemos ninguna duda. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Creo que ni nosotros ni ningún grupo de la oposición. Pero, por otra parte, está la parte fundamentada, es decir, el reflejo de los números de la política presupuestaria que ustedes han llevado a cabo. Y es ahí donde no estamos de acuerdo, como hemos repetido en muchas ocasiones y que no voy a seguir diciendo. No voy a valorar mucho más y luego todas las descalificaciones que se han hecho y, de alguna manera, han demostrado lo que usted nos achaca a nosotros. Es decir, lamento que nosotros, con nuestras intervenciones, con nuestro minuto ese de gloria que dice o ese acercamiento a las elecciones, hayamos podido enturbiar de alguna manera su actuación. Lo siento, lo lamento, pero es lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Mixto, quiere intervenir. Grupo Somos Santa Marta, quiere intervenir. Grupo Ciudadanos, Grupo Izquierda Unida. Bueno, es un señor maravilloso. Muy brevemente, señora concejala. Lo primero que le queremos decir es que nosotros este trabajo no nos lo tomamos a broma. tenemos una diferencia de interpretación en el concepto, efectivamente, de todos los documentos de la cuenta general. Con que haya uno con el que no estemos de acuerdo, que es este, el que hemos criticado y hemos puesto los datos sobre la mesa, con que haya uno, señora concejala, ya es razón, para nosotros, suficiente para mantener la postura del voto. Segundo aspecto, señora concejala. Usted dice que si votamos en contra no se rinden cuentas, etc. Hubo un debate importantísimo en la comisión informativa y hubo posturas encontradas. Antes, si se votaba en contra de la cuenta general, que qué iba a pasar porque el alcalde no rendía cuentas. Se trae la cuenta general y se manda con el resultado que ocurra en el pleno. Dos o tres. La votación o la posición nuestra que traemos ahí al pleno respecto de la cuenta general, señora concejala, y con todos los respetos, de verdad, nos duele. Nos dice que quizá lo hacemos por motivos electorales. Nada más lejos de la realidad. Cuando estábamos en el 2008 no estábamos ante un momento electoral. Cuando estábamos en el 2009 no estábamos ante un momento electoral. En el 2010 sí, quizás, porque las elecciones eran en el 11 y podemos seguir en el 12, en el 13, en el 14, otra vez nos encontramos con la misma decisión, en el 15, en el 16, y ahora usted dice que volvemos a hacerlo quizás por motivos electorales. Nada más lejos de la realidad, señora concejala. Si fuera por ese motivo, desde luego, yo no me hubiera pasado y mi grupo debatiendo y estudiando con lupa cada una de los decretos de alcaldía que trae los decretos de alcaldía que reflejan y que luego con ese decreto de alcaldía del alcalde el señor interventor informa si es posible, si no es posible, si hay fondos, etc. Pero es el decreto de alcaldía el que marca la ejecución del presupuesto. Y vuelvo a insistirle, señora concejala, excepcionalmente y lo he dicho al comienzo de la intervención. No hemos presentado alegaciones a la cuenta general ateniéndonos a lo que nos decía el señor interventor, que más que alegaciones y reclamaciones eran observaciones políticas. Y no lo hemos hecho por eso. Nada más. Muy bien. La portavoz tiene la palabra del grupo popular y del equipo de gobierno. Gracias, presidente. De verdad que es muy complicado justificar lo injustificable. Yo me pongo en su lugar y la verdad es que lo tendría también muy complicado. Y también les digo que no por repetir muchas veces algo al final se hace verdad. Por mucho que ustedes repitan que la cuenta general es un documento para hacer una valoración política, no va a ser verdad porque no es así y lo he leído. Una cosa es una valoración subjetiva que incorpora nuestro interventor y muchos interventores en su informe porque eso no es de nuestro interventor es un informe tipo y es una valoración subjetiva de lo que puede ser la cuenta general y otra cosa es la ley que la he leído. La ley es muy clara al respecto y la ley dice dos cosas muy importantes. Una que la votación de la cuenta general es un acto medial. Ustedes no están aprobando ni están conformando nuestros actos. Están permitiendo remitir la cuenta general al órgano de fiscalización externa. Están permitiendo cumplir con una obligación que tiene esta entidad y todas las entidades locales. Punto número uno y punto número dos. La cuenta general se tiene que remitir debidamente aprobada y si eso no se hace hay consecuencias. Lo quieran ustedes o no. La señora Barán de Arán dice que hubo un debate muy intenso en la comisión. En ese debate tan intenso yo me limité a leer unas consideraciones que se obtienen de una base de consultas de la administración local que se basan por supuesto en la ley y ahí se empezaron a interponer valoraciones también subjetivas respecto a bueno pero no pasa nada se remite y no pasa nada. Eso es lo que ustedes creen pero es que no lo sabemos porque vuelvo al inicio de mi intervención primera es que en 40 años en este ayuntamiento nunca se ha dado esa situación por lo tanto nadie puede saber lo que va a pasar pero si lo podemos intuir y se lo voy a decir lo que pasaría es que cuando esa cuenta no aprobada llegue al tribunal de cuentas nos la van a devolver y van a decir oiga ustedes apruebenla que me están ustedes mandando una cuenta general que no está aprobada ¿esto qué es? Si la ley dice que la cuenta general tiene que estar debidamente aprobada y cuando nos la devuelvan ¿qué hacemos? ¿me pueden ustedes decir ¿qué hacemos? Nos aguantamos empiezan a imponer multas coercitivas al alcalde ¡ay vaya por Dios! ¿y ahora qué hacemos? incluso le imponen sanciones que tendrá que pagar él ¡ay vaya por Dios! nosotros no pensábamos que esto iba a pasar y bloquearán la participación y los tributos del Estado entonces salen ustedes a la calle y le explican a los vecinos por qué no pagamos la luz por qué no pagamos la recogida de basura por qué no pagamos absolutamente ninguna de las obligaciones y ninguno de los servicios que presta este ayuntamiento y entonces nos tiramos de los pelos y decimos hombre yo pensaba que es que vaya por Dios yo creía ya pero es que el creí que y el don pensé que pues aquí no funcionan aquí hay que atenerse a los hechos y los hechos son claros la cuenta general gracias a la coherencia de algunos grupos se va a aprobar y se va a remitir debidamente aprobada como exige la ley pero no intenten ustedes librarse de las consecuencias que tendría la no aprobación de acuerdo con su voto porque habría consecuencias claro que las habría y eso es lo único que he dicho yo y en mi intervención pues no hay ataques ni hay provocaciones señora Cabrera hay realidades hay realidades les guste ahora ustedes o no ustedes voten lo que tengan que votar si aquí pues en fin aquí ha pasado de todo y seguirá pasando de todo pero que sean consecuentes con que sus votos tienen consecuencias y en este caso las consecuencias serían graves muy graves ahora ya bueno pues sigan ustedes acogiéndose a lo que quieran a las apreciaciones que quieran y a las objetividades que quieran yo me he remitido a la ley a una orden ministerial y creo que está todo lo suficientemente claro para saber que tenemos que votar cada uno muchas gracias procedemos a la votación votos a favor de la propuesta de acuerdo son siete votos a favor votos en contra son siete votos en contra son tres abstenciones en función del reglamento y de la ley tenemos que proceder a volver a la votación señor secretario votos a favor de la propuesta de acuerdo son siete votos a favor votos en contra son siete votos en contra al producirse empate tiene que tiene que volverse a abstenciones son tres abstenciones queda aprobada la propuesta de acuerdo con el voto de calidad del presidente 2.2 propuesta de acuerdo dictaminada aprobación de expediente de modificación de créditos número 11 barra 2018 procede el señor secretario con la lectura de la propuesta de acuerdo dictaminada y a continuación los grupos tienen la palabra dictamen de la comisión informativa de economía hacienda contratación y bienes y especial de cuentas la comisión informativa municipal de economía hacienda contratación y bienes y especial de cuentas en su sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2018 dictaminó favorablemente por siete votos a favor cinco del grupo municipal PP uno de los señores concejales no adscritos sino del grupo mixto ninguno en contra y cuatro abstenciones dos del grupo izquierda unida a los verdes uno del grupo municipal ciudadanos y uno del grupo municipal somos Santa Marta el total de 11 con derecho a voto dictaminada favorablemente la propuesta de acuerdo incluida en orden del día que dice así primero aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 11 barra 2018 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos aplicación de gastos partida 150 barra 22706 concepto estudios y trabajos técnicos suplemento de crédito 35.000 partida 491 barra 626 concepto equipos informáticos suplemento de crédito 5.000 partida 920 guión 12.001 retribuciones básicas A2 suplemento de crédito 3.739 partida 920 guión 12.003 concepto retribuciones básicas C1 suplemento de crédito 18.961 partida 920 guión 12.004 concepto retribuciones básicas C2 suplemento de crédito 522 partida 920 guión 12.100 concepto complemento de destino suplemento de crédito 8.562 partida 920 guión 12.101 concepto complemento específico suplemento de crédito 19.781 subtotal 91.565 euros concepto de ingresos 87.000 remanente de tesorería 91.565 total financiación 91.565 euros segundo exponer este expediente al público mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones en caso contrario el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas muchas gracias intervenciones en los grupos políticos don Jorge gracias buenos días como ya hicimos en la comisión informativa de hacienda votaremos a favor del expediente de modificación de créditos que nos presenta el equipo de gobierno y daremos nuestro voto afirmativo para ser consecuentes con las peticiones que hemos hecho a lo largo de esta legislatura y que tiene en las partidas de retribuciones básicas las de complemento de destino y las de complemento específico de trabajadores de este ayuntamiento y que son parte indispensable para la elevación de la RTP de un puesto de subinspector de policía tres puestos de oficial de policía un técnico de auxiliar de mantenimiento otro de ordenanza conductor y finalmente nueve puestos de auxiliar administrativos de promoción administrativos y en el concepto de estudios y trabajos técnicos creemos que es totalmente necesario pues las obras que se acometen son importantes y muy necesarias y también demandadas en varias ocasiones por nosotros y que son la renovación de la red de abastecimiento de las calles Antonio Machado de Avenida de Asturias y la paventación de varias calles de nuestro municipio en el que el deterioro en algunos es grave y notorio para terminar decir que para los concejales no escritos este pendiente de modificación de créditos era muy necesario y estamos de acuerdo en casi todos los conceptos y como dijimos al comienzo votaremos a favor de la propuesta gracias gracias grupo mixto socialista sí decir simplemente que seguimos manteniendo el voto afirmativo que dimos en comisión muchas gracias grupo somos Santa Marta buenos días nosotros decir que vamos a seguir manteniendo el voto de la comisión nada más muchas gracias grupo ciudadanos buenos días de nuevo nosotros por coherencia en las últimas modificaciones de crédito hemos dicho que estamos de acuerdo con el contenido al igual que esta vez también estamos de acuerdo creemos que es necesario como se ha dicho pero bueno una vez más se mete todo en el mismo bombo y creemos primero que se vuelve a vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria seguimos saltándonosla también puestos en contacto con los sindicatos tenemos constancia que faltan reuniones al menos una para este asunto con los sindicatos también nos han dicho que hay diferencia de criterios no es todo no es todo tan fácil y según entre ayuntamientos y sindicatos hay bastante diferencia en este aspecto también nos falta algo de información necesaria para poder aclarar puntos relacionados con la RPT como así dijimos en la propia comisión además seguimos liquidando el remanente de tesorería bueno al final no vamos a quedar sin nada entonces dejar muy claro no vamos a votar en contra pero tampoco vamos a votar a favor no porque no estemos de acuerdo con el contenido sino por el procedimiento y porque creemos que no todo está hecho y que como dijimos en la comisión la otra parte para aprobar esto dista mucho del acuerdo y creemos y deseamos también al mismo tiempo que ojalá al final se llegue a un punto de encuentro entre sindicatos y junta de gobierno y se pueda aprobar pero por lo que me han dicho no es tan fácil por lo que me han dado a entender los sindicatos entonces repito a favor de lo que está pero no a favor del procedimiento ni de la situación nada más muchas gracias grupo izquierda unida señor alcalde señora concejala de hacienda nuevamente vemos que se trae una propuesta de modificación de créditos extraordinaria justificada por el señor alcalde porque no existe crédito en el presupuesto vigente para afrontar gastos que se van a detallar a continuación y no se pueden demorar y al igual también que en los pasados plenos de junio y de julio plenos ordinarios acompaña esta propuesta un informe de intervención sobre la legalidad de la actuación pero a la vez advierte sobre las consecuencias que tiene dicha modificación de créditos extraordinaria sobre la estabilidad presupuestaria que marca la ley es decir que estaremos ante otro incumplimiento de estabilidad por incorporar parte del remanente de tesorería resultante del ejercicio 2017 para la ejecución de todos estos proyectos vuelvo a recordar que del remanente del 2017 que era un millón doscientos mil euros en el pleno de junio se detrajeron 594 mil ochocientos nueve con cincuenta y uno en el de julio trescientos veinte mil y hoy se propone utilizar otros noventa y un mil quinientos sesenta y cinco euros de manera que tan solo quedarán ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve con noventa para el resto del año esta vez se van a utilizar entre otros treinta y cinco mil euros para estudios y trabajos técnicos la señora concejala en la comisión informativa de hacienda me decía que se trataba de pagar la factura de la redacción de los proyectos aprobados anteriormente para la renovación de redes de agua y para la pavimentación de las calles nos preguntamos por qué no se incorporaron estos conceptos los costes de los trabajos técnicos para la en la redacción de los proyectos en las modificaciones anteriores es decir si se hace ya un plan del coste de la red de aguas y de la pavimentación por parte de una empresa que costaron lo que costaron cómo no se incorporaron la redacción el estudio de la redacción de estos costes y pongo un ejemplo de andar por casa si yo misma me construyo una casa no pido un crédito para costear la casa y otro luego distinto para pagar al arquitecto que proyectó la casa de manera que cuando yo decía en la intervención anterior que hay dificultad del estudio de la realidad es por esto porque se nos van incorporando costes posteriores a proyectos que hemos aprobado anteriormente voy con la otra de las partidas importantes también se van a detraer del remanente otros 51.565 euros para las subidas de las retribuciones que conllevan las promociones que conllevarán las promociones internas que quedan reflejadas en la próxima aprobación de la RPT relación de puestos de trabajo señora concejala en el debate de presupuestos de 2018 salió a relucir la RPT y de hecho usted hace un paréntesis en él se nos decía que no se presupuestaba puesto que no se iba a utilizar y que para qué dejarlo en el capítulo 1 y abro todo esto comillas y lo pongo en su boca lo más razonable es emplearlo en otras cuestiones y cierren las comillas eso fue en febrero de este mismo año pues bien siete meses más tarde nos traen este expediente de créditos procedentes de este remanente por valor de 51.565 euros como digo antes para la aprobación de la RPT y su consolidación ustedes nos dijeron que las negociaciones iban a llegar a buen puerto y que para finales de año se llevaría dicha promoción ante esta situación les preguntamos nos quedan algunas preguntas algunas dudas en el aire a qué puestos de trabajo concretos algunos se han citado van a afectar va a afectar esta promoción interna dos si han realizado ya la valoración de dichos puestos tres qué cantidades económicas se asignarán a cada uno de los puestos referidos cuatro si tienen delimitadas las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo y personas de las que van a depender a su vez quinta si han recibido ya los trabajadores la propuesta definitiva elaborada por la empresa encargada y el concejal delegado y si de esto tienen conocimiento ya las personas afectadas ante todas estas preguntas que están en el aire nos gustaría que nos explicasen por qué han traído ya a esta comisión y por tanto a este pleno estas cantidades si aún no se ha cerrado la negociación como creemos cuando los trabajadores no están informados de manera definitiva y por tanto no han podido dar su conformidad esto nos plantea el interrogante de si estas cantidades pudieran sufrir cambios en función del resultado final de dichas negociaciones a nuestro entender nos parece un tanto aventurado fijar ahora estas cantidades cerradas cuando todavía nos ha llegado a un acuerdo definitivo por todo lo expuesto y por la precipitación con la que se nos ha traído al pleno esta parte del remanente nos abstendremos nada más muchas gracias el aportado del grupo popular tiene la palabra gracias presidente voy a responder en primer lugar a dos de las cuestiones que son las que a mi entender de las intervenciones escuchadas más preocupación han provocado o las que llevan a bueno pues en ciertas ocasiones al voto en contra de este expediente de modificación de crédito el primero de ellos es el tema de la estabilidad presupuestaria en el pleno de junio creo que fue cuando aprobamos el plan económico financiero debatimos largo y tendido sobre las consecuencias de ese incumplimiento no estructural y lo recalqué mucho no estructural de la regla de gasto de la estabilidad presupuestaria y creí que lo teníamos todos más o menos claro pues ya veo que no no hay ninguna consecuencia de ese incumplimiento más que la elaboración de un plan económico financiero que ya se ha hecho que tendremos que aprobar el presupuesto inicial en estabilidad presupuestaria y que luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir porque repito no es un incumplimiento de la ley que lleve alguna consecuencia de ilegalidad esencialmente una circunstancia que no se da en este ayuntamiento se da en muchísimos y concretamente bueno pues el ayuntamiento de Madrid que no está precisamente gobernado por el Partido Popular tiene un problema muy serio de incumplimientos continuados y reiterados de la estabilidad presupuestaria y allí como gobierna la izquierda pues no pasa nada pero bueno no ocurre nada más que hay que tomar ciertas acciones que ya se han tomado el interventor conformó ese plan económico financiero se trajo aprobación se aprobó y no ocurre absolutamente nada y mi pregunta es lo que ustedes están planteando es que necesite lo que necesite este ayuntamiento necesite lo que necesiten los vecinos de nuestro municipio no podemos aplicar el remanente de tesorería porque incumpliríamos la ley de estabilidad presupuestaria o es porque como las modificaciones las proponemos nosotros pues a ustedes se agarran a la literalidad perdón de la ley y entonces voto en contra hombre yo creo que hay que ser consecuentes con todo si el incumplimiento no tiene consecuencias y se traen algo se traen cuestiones aquí que entiendo por las intervenciones de todos en el fondo estamos prácticamente de acuerdo en que son necesarias hombre yo creo que un voto en contra agarrándonos a esa literalidad de la ley en algo que ya está explicado que no tiene consecuencias y que estamos hablando de un incumplimiento no estructural puesto que deriva única y exclusivamente de la aplicación de esa remanente de tesorería que afortunadamente lo tenemos el problema sería que no lo tuviéramos pues la verdad es que no entiendo nada pero bueno y el otro tema que ha suscitado más dudas es el del acuerdo sindical dice la señora Barandiarán portavoz de Izquierda Unida que que no entiende por qué en el presupuesto inicial dijimos que no y ahora que sí hombre pues porque cuando se aprobó el presupuesto inicial en el ayuntamiento el acuerdo estaba muy lejos bueno es que ni siquiera había un inicio de acuerdo ni siquiera se había contratado a la empresa que ha estado en este ayuntamiento analizando y evaluando la relación de posos de trabajo para llegar a una RPT definitiva por lo tanto no había motivo ni había datos ni había nada que nos hiciera sospechar ni entender cuáles eran las cantidades que había que consignar pero es que el acuerdo sí está cerca y como tienen ustedes muchas dudas voy a leer un correo recibido por el concejal de personal del sindicato mayoritario de la mesa de negociación que es que tiene más del 50% de la parte sindical en la mesa no leo el inicio porque es largo pero termina de esta manera le confirmo nuestra disposición una vez informados los trabajadores de firmar un acuerdo en la próxima mesa negociadora creo que es claro creo que es claro hombre evidentemente los trabajadores señora Baranderán no están informados porque primero hay que llevarlo a la mesa están informados de todo el proceso para eso hay una empresa que se ha reunido absolutamente con todos que les ha hecho una encuesta se ha entrevistado con ellos conoce sus inquietudes y de acuerdo con eso asumo que sus representantes sindicales y la junta de personal habrá ido informando oportunamente de los avances que se han dado pero claro si los trabajadores afectados que me pregunta usted cuáles son y cuáles son las cantidades hombre ahora exactamente no tengo aquí que sube de cada puesto si el destino el específico o el nivel aquí en el expediente están consignadas las cantidades globales pero bueno creo que está clara cuál es la propuesta realizada y además estará en la memoria es decir hay una serie de promociones de agentes a oficiales de oficiales a subinspector y de auxilios administrativos administrativos y de un operario a conductor la definición de las funciones está no se preocupe está clara está discutida está debatida tendrá que aprobarse también y todo lleva un camino ¿por qué lo traemos ahora? ya se le explicó la comisión porque si no tenemos este respaldo presupuestario no podremos publicar una oferta pública de empleo y no se podrán convocar estas nuevas plazas todo está concatenado ahora si ustedes después de lo que les he leído siguen teniendo dudas pues en fin y también un último comentario respecto a una apreciación que nos ha hecho la portavoz Izquierda Unida dice usted respecto al suplemento que traemos de estudios y trabajos técnicos que por qué no lo trajimos en la modificación anterior pues hombre la respuesta es muy fácil porque no somos perfectos y lo asumimos y lo reconocemos no somos perfectos pero es que ni nosotros ni nadie ni nadie ni técnico ni político nadie cayó en ello nadie se dio cuenta de que la partida de estudios y trabajos técnicos estaba agotada y está agotada por una serie de circunstancias que se han dado este año y que todos conocemos también como es un contrato con una empresa que está realizando una relación de puestos de trabajo que claro cobra lógicamente y está ahí que es un imprevisto y dos los pliegos de los servicios de basura y de suministro de agua que también sabemos todos que por las circunstancias de la ley pues no somos capaces de elaborar todo lo preceptivo de acuerdo con la nueva ley de contratos en este ayuntamiento y se han contratado fuera y eso también lo sabemos todos y eso tiene un coste es decir que todo tiene una explicación la partida de estudios y trabajos técnicos este año ha tenido ciertos imprevistos y hombre pues perdónenos ustedes si no nos hemos dado cuenta pero se podrían haber dado cuenta también ustedes que revisan las cuentas casi más asiduamente que nosotros y lo hubieran dicho en la modificación anterior nos tenían ustedes que haber dicho se están olvidando de estudios y trabajos técnicos entonces nosotros hubiéramos consignado la cantidad en estudios y trabajos técnicos ustedes no dijeron nada es decir que en fin que todos somos humanos y cometemos errores si ese es el motivo para que voten en contra de la modificación de crédito pues bueno en fin yo creo que está suficientemente debatido los votos están claros las posturas están claras y por mi parte pues es todo gracias ¿Quiere usted intervenir? Gracias señor alcalde Ah sí si queréis intervenir todos en segundo turno Grupo Somo perdón Grupo Mixto Concejal Grupo Somo Santa Barta Solo un par de cositas nada más Bueno yo solo decir que cuando he hecho alusiones a la estabilidad presupuestaria para mí el trabajo del interventor aparte de valorarlo creo que es un creo que es el técnico adecuado para hacer este trabajo creo que está bien hecho y es el que dice en sus informes que bueno que la ley de estabilidad presupuestaria es lo que está pasando por eso hacemos alusión a eso fiándonos como está claro de su trabajo repito lo de firmar un acuerdo en la próxima mesa sí pero a lo mejor no es de cualquier manera a mí los sindicatos me trasladan otra cosa pero bueno no voy a decir que no sea así y yo no voy a poner en duda el correo ni muchísimo menos y luego decir que para mí esta sí es una modificación que se puede considerar urgente y que otras sin menospreciarlas que se han hecho para por parque y demás que también iban incluidas las obras y demás de algunas calles que eso sí era urgente considerábamos que no era tal entonces claro después de esa serie de modificaciones que ha habido que vamos tirando de tesorería que no vamos quitando deuda que además es la primera prioridad por eso luego tenemos todas estas dudas y pasan estas cosas entonces independientemente de todo para nosotros esto sí era necesario pero viene de atrás otras cosas que han pasado en cuanto a bueno en cuanto a otras modificaciones y claro al final no vamos a quedar como he dicho antes sin dinero de tesorería por a nuestro criterio un trabajo no bien hecho en ese aspecto por aclararle no por contradecirle por aclararle tenga usted la tranquilidad en lo económico de la gestión que se está realizando en el nivel de dudamiento de este ayuntamiento hablo en memoria creo que no llega está en el entorno del 10% o sea por debajo el único crédito existente digamoslo así materializado realizado en los últimos años fue para la ejecución de este ayuntamiento y le digo que le repito que tenga usted la tranquilidad de las primeras gestiones que hizo este alcalde cuando llegó al gobierno municipal fue renegociar ese préstamo y se acabó la pública contratación y de unas condiciones iniciales que no eran malas que no eran malas si algo tenía mi predecesor desconocimiento en la materia y especialmente tonto no era en la materia ustedes lo conocen y alguno lo conoce específicamente digo en la materia por no entrar en otras consideraciones con lo cual puedo estar tranquilo el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos creo que la ley permite hasta el 110% hasta el 110% nosotros estamos por debajo del 10% del nivel de endeudamiento o sea lo digo por eso que dice y sin ningún espíritu crítico pero para aclararlo si si no permítame que termine solo una percepción y es solo decir que hombre podríamos haber quitado algo yo lo digo de quitar todo si algo permítame que termine lo que te quiero decir con esto es que el remanente de tesorería la ley habilita el que se pueda destinar a la reducción de deuda y efectivamente a la realización de inversiones financieramente sostenibles ese era el caso que en su momento en nuestro caso ya no es ni ese porque efectivamente no estamos en ese caso no estamos en el caso de que tengamos que limitarnos a inversiones financieramente sostenibles o quitar deuda porque en aquella explicación que se les dio y que se incorporó al expediente yo no soy técnico pero te lo voy a decir con las palabras que yo entiendo nuestro caso no es ese nuestro caso está abierto a que podamos hacer gastos de todo tipo de hecho no nos limitamos a inversiones financieramente sostenibles lo que te explico con lo cual te estoy dando información sobre la primera pero a mayor abundamiento es que el nivel de deuda del Ayuntamiento de Santa Marta es testimonial de verdad con respecto a otros ayuntamientos es francamente testimonial y si haces una consulta con ayuntamientos no solo de nuestro entorno sino con otro tipo de administraciones algunas incluso tu propio partido en otro tipo de comunidades autónomas gobernará te dirá que es que y aún así en el único préstamo que se dispone se negociaron las condiciones a unas condiciones buenísimas para este ayuntamiento se sacó a licitación pública no fue una cosa que hizo el alcalde en plan chalaneo sino que se sacó a licitación pública vinieron varios bancos presentaron varias ofertas y se mejoraron las condiciones de un préstamo que ya era suficientemente bueno entonces sinceramente creo que no debemos desaprovechar oportunidades que de otra manera sería desaprovecharlas hasta ahí Grupo Izquierda Unida solamente dos cuestiones para rectificar o rectificarle nosotros no vamos a votar en contra nos vamos a abstener y usted ha dicho que íbamos a votar en contra nos mantenemos en la misma posición de voto que en la comisión informativa y nos vamos a abstener y he detallado las cuestiones por las cuales porque nos consta no pongo en duda el correo electrónico del sindicato mayoritario de esta casa yo no lo pongo en duda pero sí que creemos que por lo menos algunos trabajadores no tienen conocimiento de cómo va a quedar su situación y por tanto veremos si eso llega a buen término no tenemos nuestra duda y eso lo hemos por eso lo hemos reflejado y en cuanto al primer caso de los 35.000 euros de estudios y trabajos técnicos señora concejala no le estoy no le estoy pidiendo la perfección cómo le voy a le voy a exigir perfección nadie somos perfectos pero sí la responsabilidad en el trabajo nada más y muchas gracias yo creo que nosotros y ustedes también somos responsables en el trabajo sin duda alguna en el trabajo sin duda alguna en otra cosa yo mira pero en el trabajo yo creo que todos somos bastante responsables bueno vamos a proceder a vale vale pero será la de todos será la de todos por favor mire primero que no exijo la perfección en las personas porque no y dos que nosotros trabajamos con responsabilidad bien procedemos a la votación de la propuesta votos a favor de la propuesta de acuerdo dictaminada son nueve votos a favor votos en contra ninguno abstent perdón no no son diez votos a favor son diez votos a favor son diez votos a favor son once votos a favor a votar a favor once votos a favor diez votos a favor bueno la culpa es del tende alcalde que me está riando porque me está chivando me está chivando por abajo y me está chivando mal esta vez la culpa no es mía son diez votos a favor votos en contra ninguno abstenciones son siete abstenciones es verdad punto tercero punto tercero control político de los órganos de gobierno tres punto dos mociones ordinarias incluidas en orden del día por acuerdo a la junta de portavoces tres dos uno a instancia de los señores concejales no has escrito sobre la radio de ciudades educadoras nos lee la propuesta de acuerdo el señor secretario y a continuación los concejales no has escrito tienen la palabra la siguiente propuesta de acuerdo en su parte de dispositiva dice uno el desarrollo de un proyecto educativo municipal para santa marta que conforme las líneas de actuación dentro de nuestro municipio dos solicitar la incorporación de santa marta a la red de ciudades educadoras y suscribir la carta de este movimiento tres dar traslado de la moción al tecido educativo y asociativo de nuestro municipio gracias hola de nuevo en primer lugar queremos señalar que cualquier ciudad que se comprometa con los principios de la carta de ciudades educadoras puede adherirse a la asociación internacional de ciudades educadoras el procedimiento es sencillo y los requisitos exigidos son aprobación de la adhesión por parte del órgano municipal de decisión de los políticos electos en nuestro caso el pleno cumplimiento de los principios de la carta de ciudades educadoras participación en los canales de debate intercambio y colaboración de la asociación internacional de ciudades educadoras y abono de la cuota anual correspondiente en los plazos previsto que a nosotros nos corresponderían por el número de habitantes 220 euros anuales evidentemente tenemos que decir que es indudable el papel de las ciudades en su vertiente educadora una función que trasciende al ámbito académico o a la educación formal y se amplía al derecho de los ciudadanos a su pleno desarrollo y ejercicio de la ciudadanía activa es un asunto que va más allá de las competencias propias y sobre el que los gobiernos municipales tenemos una obligación como responsables políticos del bienestar y calidad de vida de los vecinos a los que representamos cualquier municipio por pequeño que pudiera ser es fuente de educación y nosotros como representantes municipales debemos serlo también de transmisión de valores de justicia social no discriminación integración tolerancia y respeto además de fomentar una conciencia democrática y de participación ciudadana queremos dejar claro que nuestra idea sería utilizar todos los recursos de que ya dispone Santa Marta para solucionar problemas de conocimiento cultura valores y participación de su ciudadanía que pudieran surgir es decir nuestra pretensión con esta adhesión sería de crear redes entre los distintos sectores sociales que forma nuestro municipio en un proyecto educativo de ciudad proyecto que no negamos que pueda existir ya en parte y tengamos que plastar para cumplir con uno de los requisitos exigidos la ciudad educadora es a la vez una propuesta y un compromiso necesariamente compartidos básicamente por gobiernos locales y sociedad civil su concepto está directamente relacionada con otros como son equidad ciudadanía inclusiva cohesión sostenibilidad o educación para la paz es importante recordar que el concepto de este tipo de ciudad reposa sobre tres pilares buena comunicación de las oportunidades que ofrece la ciudad a todos y a cada uno de los ciudadanos en lo referente a los gobiernos locales quiere decir además la explicación del porqué y del cómo de sus políticas es decir hacer de la política pedagogía otro pilar sería participación corresponsable de los ciudadanos definiendo y acordando previamente el alcance los límites y los campos y evaluación del impacto educativo de las diferentes políticas y también del grado de utilidad y de eficacia de las mismas por eso nos parece adecuado el marco de trabajo que promueve la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras una asociación fundada en 1994 sin ánimo de lucro constituida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras que es la hoja de ruta de las ciudades que la componen cualquier gobierno local que acepte este compromiso puede convertirse en miembro activo de la asociación con independencia de sus competencias administrativas a día de hoy el número de miembros se acerca a 500 ciudades de 36 países de todos los continentes 200 de esas ciudades son españolas la Carta de Ciudades Educadoras recoge el derecho a la ciudad educadora con especial énfasis en la promoción de la diversidad diálogo entre generaciones la ampliación de los principios de justicia social el civismo democrático y la calidad de vida de los ciudadanos el compromiso de la ciudad con la preservación de una identidad propia y compleja o el servicio integral de las personas en todas sus dimensiones desde el ámbito ciudadano la adhesión a la Carta de Ciudades Educadoras y el ingreso en la ICE nos parece un paso importante para Santa Marta ya que significaría un compromiso por hacer del gobierno local un agente educativo al tiempo que pone en relación a nuestro municipio con información experiencias y redes de otras ciudades que abordan los mismos problemas consideramos que pertenecer a la ICE y el desarrollo de un proyecto propio de Ciudad Educadora puede contribuir a sentar las bases de un nuevo enfoque para el aprendizaje en comunidad y a la mejora de las condiciones de vida de los vecinos de Santa Marta pertenecer a esta asociación permite acceder al repertorio del Banco Internacional de Documentos donde se pueden conocer qué están haciendo otros municipios y mostrar lo que se hará en nuestra localidad asistir a los congresos que se hacen participar en los canales de intercambio debate y colaboración etcétera también permite conocer programas e iniciativas que en este marco impulsan organismos internacionales como la UNESCO la Unión Europea la Organización de Estados Iberoamericanos o MERCOSUR es decir el mercado de comisión del sur al que pertenecen Argentina, Venezuela Uruguay, Paraguay etcétera como manifiesta la Carta de Ciudades Educadoras los grandes retos de nuestro siglo son en primer lugar invertir en la educación en segundo lugar promover condiciones de plena igualdad y en tercer lugar conjugar todos los factores posibles para que pueda construirse ciudad a ciudad una verdadera sociedad del conocimiento sin exclusiones para lo que hay que prever entre otras necesidades un acceso fácil de toda la población a las tecnologías de la información y de las comunidades que permiten su desarrollo pedimos también en el punto 1 de nuestra moción el desarrollo de un proyecto educativo municipal para Santa Marta que conforme las líneas de actuación dentro de nuestro municipio algo que se pide en esta carta para poder ser miembro este proyecto tiene como objetivo la toma de conciencia del papel educativo de todos los agentes del municipio y la construcción de un proyecto colectivo que es posible solo a partir de la realidad concreta de cada localidad y de la voluntad de sus miembros su finalidad será la creación de iniciativas para el desarrollo de una educación integral y permanente bajo objetivo constante de aprender intercambiar compartir y por lo tanto enriquecer la vida de la ciudadanía de Santa Marta la propia carta de las ciudades educadoras señala una serie de principios 20 en concreto que aportan las claves para decidir cuáles serán los mimbres para el proyecto educativo de ciudad estos principios son derecho a la ciudadanía educadora educación para la diversidad contra la discriminación y las desigualdades y a favor de vanguardias y la cultura popular diálogo intergeneracional justicia social civismo democrático calidad de vida y promoción de sus habitantes políticas eficaces y evaluadas políticas basadas en estudios sobre situación educativa y necesidades educación de una identidad propia y compleja de ciudad la importancia de la ordenación del espacio físico urbano el fomento de la participación ciudadana la gestión de los espacios equipamientos y servicios públicos educación para la calidad de vida reflexión y participación en el proyecto educativo explícito y el implícito en la estructura y el régimen de la ciudad formación y debate sobre el impacto de propuestas culturales recreativas informativas o publicitarias que reciben niños y jóvenes formación a las familias los educadores y la ciudadanía formación para el empleo y la participación ciudadana ciudades contra la exclusión y la marginación actuaciones contra la desigualdad promoción del asociacionismo información y formación de las tecnologías de la información y la comunicación y por último formación en valores y prácticas de ciudad democrática ante estos 20 principios es la ciudad liderada por su ayuntamiento quien establece qué actuaciones han de ser realizadas a qué ritmo cómo y por quién porque la carta de las ciudades educadoras otorga una gran libertad a las ciudades adherentes que trabajan cada una a su ritmo y con sus posibilidades y las dificultades que puedan tener es decir posibilidades y dificultades propias porque las formas de concesión y desarrollo del concepto de ciudad educadora son tan variadas como diversas son las ciudades que las componen con ritmos y niveles de implicación diferentes como ya he dicho que tienen que ver con su historia propia su ubicación su especificidad su especificidad y también con su proyecto político este proyecto es importante porque la educación y la formación han dejado de concernir exclusivamente a los niños y a los jóvenes para abarcar a toda la población toda persona ha de poder crecer y ser capaz de hacer frente a los retos y posibilidades de las actuales sociedades podemos afirmar que la ciudad es educativa per se es incuestionable que la planificación urbana la cultura los centros educativos los deportes las cuestiones medioambientales y de salud las económicas y presupuestarias las referidas a movilidad y viabilidad la seguridad a los distintos servicios las correspondientes a los medios de comunicación etcétera contienen influyen diversos conocimientos destrezas y valores y generan diversas formas de educación de su ciudadanía nos gustaría que hoy en este pleno hiciéramos de todos estos acuerdos nos hiciéramos todo seco de estos acuerdos porque consideramos que es el momento de que todos nos dispongamos a colaborar honestamente para conseguir este objetivo desde el ayuntamiento hasta los docentes y sus escuelas desde los comercios hasta las grandes empresas desde las asociaciones y colectivos hasta los servicios municipales regionales y nacionales que estén presentes en Santa Marta desde los mayores que nacieron aquí o llevan viviendo aquí muchos años hasta el recién llegado que quiere hacer de nuestro municipio una mejor ciudad las ciudades los municipios son nuestros pero no porque los hayamos heredado sino porque se construyen con nuestros deseos y nuestras necesidades y el mejor material para construir ciudades habitantes sostenibles y felices es la educación y quiero terminar citando un texto de Méndez Abad y Chávez es bueno que una ciudad decida convertirse en ciudad educadora si la educación es la actuación consciente que busca el desarrollo integral del individuo la apuesta de una ciudad por ser educadora es una inversión en su propio desarrollo la búsqueda de una mayor inteligencia territorial a través de una actuación educadora es así un buen antídoto contra la crisis y un paso más en el camino del bienestar muchas gracias gracias grupo ministro socialista gracias bueno muy brevemente decir que votaremos a favor de la moción porque entendemos que estamos de acuerdo tanto en la exposición de los motivos como en los acuerdos que se proponen porque entendemos que el conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro la educación la cultura la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo en ella se basa la efectividad innovación que tiene a su vez una profunda dimensión social gracias buenos días gracias otra vez después de todo lo que ha dicho Carmen hay muy poco que decir es otra red más a la que nos queremos adherir por lo menos nosotros vamos a votar a favor nunca sé si al final se hace algo o no se hace siempre es bueno adherirse a redes nosotros hemos traído aquí propuestas y se han elevado a vamos se han aprobado en pleno o sea que bueno nosotros vamos a votar en principio a favor porque todo lo que nos hemos leído nos parece que está bien entonces bueno pues nada otra red más para nosotros gracias muy bien muchas gracias grupo ciudadanos buenos días nuestro grupo ha estado informándose de las ventajas que puede tener para nuestro municipio la propuesta que traen los concejales más escritos y tengo que decirle que creo que que sí que es conveniente que estemos en la asociación desde que se celebró el primer congreso internacional de ciudades educadoras en 1990 en Barcelona todas las ciudades y municipios que han ido sumándose a esta iniciativa han hecho más fuerte la asociación internacional de ciudades educadoras asociación que ha ido creciendo por todo el mundo pero con una amplia mayoría en nuestro territorio nacional como ya ha dicho la compañera y prueba de ello es que tanto la sede como la presidencia si no me equivoco al día de hoy está en Barcelona me ha sorprendido que solo en España haya más de 200 municipios como ha dicho adheridos a esta asociación lo cual dice mucho de su crecimiento y del interés que despierta esta iniciativa por lo tanto creo que sería bueno seguir sumando y pertenecer a ella esto significaría el poder compartir proyectos mostrar a nuestro municipio al exterior a través de la cultura y conectar con otras provincias para ello además he visto que se tendría acceso a la información de programas e iniciativas de recursos derivados de organismos tan importantes como UNESCO Unión Europea etcétera por estos datos y otros muchos que se podían dar creemos que esta propuesta es muy interesante nada más disculpa al grupo Izquierda Unida buenos días compartimos con los proponentes el interés porque nuestro municipio se integre en esta red de ciudades educadoras que es fruto de la declaración universal de los derechos humanos de 1948 apoyaremos por tanto esta y cuantas iniciativas supongan una mejora para que Santa Marta como se dice en la explicación en la exposición de motivos impulse la función educadora para la consecución de una ciudadanía más culta más solidaria y más libre nada disculpa por parte del popular el teniente alcalde y conceso de educación tiene la palabra buenos días nosotros ante la moción lo que hemos valorado es las potencialidades de lo que ya tenemos afortunadamente lo que refleja la moción lo estamos desarrollando y lo estamos desarrollando de una manera yo creo que muy eficaz y quisiera empezar mi exposición dejando patentes esas potencialidades por las que creo que estamos reitero en el buen camino de Santa Marta de Tormes relacionadas con la educación reiterar además para encajarlo dentro del contexto de la moción que la administración educativa que saben que en este contexto no es la local es la administración autonómica la que tiene competencias en materia de educación mantiene en nuestra localidad con las obligaciones que tiene la administración local de mantenimiento de los centros de los centros de educación infantil y primaria públicos etcétera tres excelentes centros de educación infantil y primaria dos institutos de secundaria una sección de escuela oficial de idiomas y el centro de educación de personas adultas todos ellos con una larga trayectoria educativa y con un relevante prestigio tanto en la oferta educativa como en la ejecución de la misma también disponemos de un centro concertado de formación profesional con el que el ayuntamiento también colabora en estos centros además del mantenimiento de las instalaciones también se desarrollan actividades implementadas por el ayuntamiento de la localidad en los siguientes terrenos actividades extraescolares formación deportiva desarrollo de propuestas teatrales apoyo a las familias y profesores a través del equipo psicosocial y el trabajo interdisciplinar prevención del asentismo escolar en el que está implicado todos los servicios sociales tanto servicios sociales como policía local los programas de educación vial y medioambiental programas de escuelas de padres de prevención de acoso escolar apoyo logopédico y con las relaciones largas seguro que me dejo algunos tenemos recursos propios el ayuntamiento de Santa Marta de Tormes tiene a disposición de los ciudadanos una escuela infantil de 0-3 años unas escuelas deportivas de relevancia un circuito que permite desarrollar la educación vial el centro de interpretación con su labor educativa de la isla del Soto el apoyo a las familias para adquirir material escolar en educación infantil las aportaciones programas institucionales a través del fondo de libros en los que se han sensibilizado a voluntarios padres y madres que han permitido que los centros educativos desarrollen más eficazmente y más fácilmente el programa releo en la actualidad de la administración autonómica el programa de teatro en inglés y la formación de espectadores a través de actividades teatrales de representación teatrales dispone el ayuntamiento de una excelente biblioteca en la que más de 8.200 habitantes de Santa Marta disponen de carnés sobre una población total de 15.000 donde también se desarrolla la presentación de libros la animación lectora dirigida a niños a través de cuentacuentos y un amplio catálogo de actividades de las que se ha dado cuenta en reiteradas ocasiones la formación musical está presente en nuestra escuela municipal de música con más de 400 alumnos y con el desarrollo de importantes actividades como el certamen de Castilla y León y de grupos de música de cámara de conservatorios y escuelas de música o la programación de música en la calle que se desarrolla al finalizar el curso de la escuela de música en materia de formación para el empleo Santa Marta dispone de escuela municipal de hostelería que es referente entre los centros de formación de toda España entre otros recursos complementarios que también tienen los servicios de empleo municipales en materia de formación como ven ustedes es una breve muestra podemos decir que las potencialidades de Santa Marta la posicionan como una ciudad educativa relevante que como dice la asociación que como dice la asociación de ciudades educativas en sus objetivos proclama y reclama la importancia de la educación en la ciudad tenemos como también dice la carta que suscribe en estas ciudades oferta educativa de carácter formal y no formal fomentamos el uso de la libertad e igualdad de nuestros servicios educativos promovemos una educación inclusiva el diálogo intergeneracional políticas educativas que pretenden conseguir objetivos de civismo democrático calidad de vida y la promoción de sus habitantes nuestras políticas educativas también tienen un carácter transversal no son exclusividad de la concejalía de educación respondemos a las necesidades de nuestros habitantes también hemos iniciado un importante camino a través de las políticas ejecutadas desde el ayuntamiento para conseguir una identidad propia dentro de un contexto de ciudad joven culta innovadora medioambientalmente preocupada con propuestas de participación que apoyan el espacio con espacios para el desarrollo asociativo a sus habitantes etcétera nuestras políticas se dirigen a las personas tenemos que decir que España es la nación con más ciudades pertenecientes a esta asociación de Europa frente a Alemania Bélgica o Dinamarca que solo tienen una o el Reino Unido que no está representado queremos pensar teniendo en cuenta que el Reino Unido la educación está en materia de la municipalidad está en manos de la municipalidad pues bueno simplemente decir que también debemos analizar enriquecer y trasladar nuestras preocupaciones como es esta que les hago desde el conocimiento en políticas educativas hacia la propia asociación porque creo que esto es importante que trasladen al contexto intentando estar presente en mayor número de países en mayor número de ciudades europeas si alargamos más sin alargarnos más solo quiero indicar dos cosas entendemos que no es mala propuesta que ya estamos desarrollando un proyecto educativo municipal con líneas de actuación y objetivos identificativos de nuestro municipio que entendemos que podemos solicitar la incorporación a esta asociación internacional de ciudades educadoras y que puede servir de motivación para nuestro tejido asociativo y educativo como ven apoyamos sus mociones agradecemos las mismas y colaboramos en todo aquello como lo que es el contenido de esta moción de lo que podemos estar orgullosos en nuestro municipio con una alta calidad de servicios educativos y políticas educativas evidentemente vamos a apoyar la moción muy bien muchas gracias luego les explico les pido disculpas y les explico lo que ha sucedido la concejal Carmen Cabral tiene la palabra sí bueno agradecer la atención y la intención el voto de todos positivo porque creo que realmente quien saldrá beneficiados son los vecinos de Santa Marta y solo una cuestión al concejal de cultura yo no sé si no han tenido muy bien el objeto y lo que hemos intentado plasmar no se trataba de pedir que se hiciera de cosas que realmente el catálogo que nos ha dicho que además yo creo que en la exposición en mi intervención lo he reconocido pero no se trataba de pedir hacer nada se trataba de adherirnos a una ciudad que iba a enriquecer el municipio me parece muy bien todo el catálogo de cosas que usted ha enumerado me parece muy positivo pero bueno pero todo eso también lo podemos compartir con otros como también otros nos pueden compartir otras muchas cosas que se están haciendo en otras ciudades no somos todos autosuficientes nos tenemos que enriquecer y de eso se trata y por eso ha sido el objetivo de esta moción pero no obstante muchas gracias a todos y creo que Santa Marta saldrá ganando sin afán de polemizar Carmen simplemente trasladar que nosotros esto son potencialidades que ponemos a disposición también de las ciudades educadoras tenemos un proyecto ni más ni menos no pretendo enmendar la plana con lo que hacemos sino entendemos que esto nos va a servir para configurar nuestro para trasladar a la asociación lo que hacemos aquí y que ellos aprendan y que nosotros aprendamos ni más ni menos nada además es que nos lo exigen exigen plasmar ese proyecto educativo que se está desarrollando y que se puede ampliar sin más muchísimas gracias de nuevo procedemos a la votación votos a favor de la propuesta de acuerdo queda aprobada por unanimidad 3-4 ruegos y preguntas 3-4-1 pregunta formulada por escrito a instancia los señores concejales no escritos sobre el estado del agua del municipio y a continuación la señora concejala les contesta la pregunta sobre que realizaron sobre la empresa de servicios energéticos o sobre la del agua que contesto yo no dispone ya en este momento de la documentación preguntaban que si teníamos conocimiento de que se cambie por alguna circunstancia durante los meses de verano las sustancias que se emplean en la potabilización del agua si el tratamiento del agua durante todos los años es el mismo que cuál es el motivo de que en los últimos veranos el agua que consumimos no es ni inodora ni es insípida como así debería de ser y decían también la potabilización del agua de Santa Marta funciona correctamente bueno ya tienen traslado del informe nosotros en cuanto recibimos su escrito remitimos el previamente ya con anterioridad porque efectivamente el sabor del olor del agua en el verano pues ha sido especial nos contestaron y le doy traslado lo que nos contestaron que aunque ya lo conocen que las características organoléctricas del agua son muy similares a las del resto del año no habiéndose producido variaciones sustanciales en las mismas durante estos días si bien es cierto que con el aumento de temperaturas las sensaciones gustativas pueden ser diferentes ya que se hacen perceptibles los compuestos volátiles del agua estas son analíticas llevadas a cabo a lo largo del mes de julio y de agosto en el mes de septiembre también hemos llevado a cabo un control de esto resultando informes similares de los que disponemos indicar también indica el informe que también tienen conocimiento de ello pues que la ETAP consta un sistema de filtración con carbón activo que eliminan lo posible olor y sabor del agua y que los productos empleados en el tratamiento son los mismos que se vienen utilizando de manera continua en la planta no habiendo variaciones en los mismos adjuntan analíticas de muestras realizadas en los distintos puntos del municipio durante los meses de julio y agosto siendo notorio que el agua que se está suministrando cumple evidentemente con los parámetros que exige la legislación sobre aguas de consumo humano y como también conocemos nosotros porque hemos vivido no hace tantos meses un proceso en el que incide lo que voy a decir asimismo indicamos que la calidad del agua del municipio es revisada de manera continua a lo largo del día y en las muestras analizadas no se observa que se observan hasta siete parámetros distintos entre ellos el olor el color el sabor para asegurar la calidad del agua de consumo humano se realizan análisis oficiales de la red de abastecimiento y los mismos se ponen en conocimiento de las autoridades sanitarias y en la página oficial del SINAC que es el sistema de información nacional de agua de consumo del ministerio de sanidad Chávera de la Torre le contesta a la segunda pregunta formulada por escrito gracias presidente si había otra pregunta formulada por escrito concretamente se solicitaba información de la situación del mantenimiento del alumbrado público de la urbanización al de Barán si le correspondía el mantenimiento a CEINSA y que clase de trabajos corresponden a ese mantenimiento a lo que usted se refiere no son trabajos de mantenimiento que sí corresponde a CEINSA en este caso se han realizado instalación de nuevos puntos de luz en la urbanización al de Barán y esas labores que repito no son de mantenimiento las ha realizado el ayuntamiento perdón Chávera que te corte don Pedro se tiene que marchar por un tema familiar y continúo con las preguntas formuladas en la sesión anterior la señora Cabrera Benito preguntaba sobre el presupuesto de la jura de bandera los gastos de ese acto se reducen básicamente al sonido que asciende a 2.420 euros y se ha imputado a la partida de otros gastos diversos preguntaba sobre una factura cuyo concepto es dípticos color héroe Merlín corresponde a los dípticos que se han elaborado para que los ciudadanos de Santa Marta tengan conocimiento del convenio firmado entre el ayuntamiento y el héroe Merlín preguntaba por otra factura cuyo concepto son gastos de billetes de autobús Juventud Ponferrada se trata de los billetes de autobús de los niños que acudieron al encuentro de consejos de infancia preguntaba si se habían adquirido ya los desfibriladores no preguntaba también por el presupuesto del primer festival de artes circenses el presupuesto de las actuaciones asciende a unos 27.000 euros de los cuales 10.000 euros han sido abonados por la fundación Siglo la luz y el sonido 4.174,50 y luego el resto de gastos que se corresponden con la gestión de diseños gráficos publicidad entradas soportes gráficos de calle y autobuses diseño de folletos todo lo relacionado con la promoción incluso del propio municipio que ascienden a 17.549,47 preguntaba que de dónde se habían pagado los abonados hasta la fecha se han pagado con cargo a la aplicación de festejos preguntaba también por una convocatoria de ayudas a entidades locales pertenecientes a la red española de ciudades saludables si se han solicitado alguna de las ayudas sí y cuál la creación de rutas urbanas saludables hay muchas preguntas que quedarán contestadas en la sesión anterior la señora Martín Robles preguntaba si se tiene ya prevista la fecha de inauguración para el museo de motos el museo de motos históricas se inaugurará el próximo sábado 29 a las 12 ya quedan ustedes invitados pero por supuesto recibirán la invitación más institucional más adelante preguntaba por el evento solsticios la persona o empresas que han patrocinado este evento ganadería Casa Seca Centro Comercial El Tormes Aceinsa Feltrero Casino El Tormes Grupo Santos Global Exchange La Antigua La Gótica Laboral Cucha por supuesto Felicampo y la Fundación General de la Universidad el señor Martín Alonso preguntaba si era posible respecto a los pliegos de la basura y de Acualia del agua si había alguna posibilidad de aprovechar los pliegos anteriores como bien se sabe desde marzo no es de aplicación a nueva ley de contratos hay otros requisitos otra documentación adicional que hay que presentar los pliegos han de elaborarse conforme a lo que establece esa ley como bien sabe usted se ha adjudicado la elaboración de los pliegos técnicos a una consultoría especializada en la materia porque ante las circunstancias actuales de los requisitos de esa ley no era posible de otra manera la señora Domínguez Esteban preguntaba si se va a sustituir el cartel de prohibido perros por prohibido perros sin correa y nos gustaría saber exactamente a qué cartel se refiere y dónde está instalado el señor Santos Corral bueno hacía un montón de preguntas todas relacionadas con el arbolado de Santa Marta y le vamos a responder también de manera muy genérica pero para que repartir algunas de las cuestiones que usted pone sobre la mesa en contra de lo que usted afirma sobre la escasez de zonas verdes arbolado en Santa Marta etcétera se han publicado recientemente datos sobre este asunto desde la Junta de Castilla y León datos que sitúan a Santa Marta de Tormes como el municipio con más metros cuadrados de zonas verdes por habitante de toda Castilla y León de los 2.248 municipios existentes en Castilla y León Santa Marta es el número uno a la cabeza con 77 con 15 metros cuadrados de zona verde por habitante cuando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mejorar el aire de las ciudades es entre 10 y 15 metros y aquí repito son 77,15 esto lo que refleja es que el trabajo que se ha realizado de recuperación de espacios naturales y zonas verdes en los últimos años es positivo y fructífero para Santa Marta sin perjuicio por supuesto de que sigamos trabajando y apostando por ello como lo venimos haciendo en estos últimos años esto es un trabajo de continuidad no solo de una actuación y con respecto a las reposiciones de árboles que desaparecen por diferentes motivos y circunstancias también tenemos que disentir con lo que usted expresa ya que se llevan a cabo también todos los años numerosas plantaciones nuevas la señora Barán de Arán preguntaba sobre las 35 horas es un asunto que está sobre la mesa de negociación y se abordará cuando le llegue su turno preguntaba sobre la creación de caminos escolares una moción que se aprobó en este pleno el programa de educación vial seguirá durante todo el curso escolar 2018-2019 apostando por afianzar todo lo relacionado con caminos escolares seguros así lo hemos manifestado en la reunión de inicio de curso con todos los directores de los centros educativos de la localidad al finalizar el curso pasado dejamos pendiente la edición de unos folletos para familias y alumnos junto con las intervenciones de educación vial en los centros por parte de la policía local al estar de baja por enfermedad el responsable de estos temas en la policía pero se continuará con la señalización bajo la dirección de los responsables de la policía local y con la concejalía de fomento realizando actuaciones suficientes que refuercen la labor educativa que se realizará también desde la concejalía de educación entre otros aspectos pretendemos señalizar rutas que unan los centros educativos de la localidad las zonas residenciales y de actividades deportivas y de ocio con el fin de que posibiliten la seguridad para desplazamientos tanto a pie como en bicicleta como decía creo que el resto de las preguntas quedaron contestadas en la misma sesión gracias muy bien procedemos como todos los plenos a las preguntas formuladas en este momento por los concejales de la oposición vale muchas gracias primero contestación a una respuesta de una pregunta del pleno anterior sobre el motivo de no haber adquirido los desfibriladores pregunto el motivo de por qué no se ha hecho fue un acuerdo plenario y uno de los puntos era que se tenían que adquirir en los primeros meses de 2018 de hecho en un pleno de unos meses atrás hice esta pregunta y me dijeron que el motivo el único motivo que existía para no haberlos adquirido era que no estaban aprobados definitivamente el presupuesto de 2018 estamos en octubre estamos bueno ya a las puertas de octubre y estamos ya casi a las puertas de otros presupuestos quiero saber que me contesten al motivo de por qué no se ha llevado a cabo recuerdo un acuerdo plenario por mayoría empiezo con las preguntas de este pleno a la derecha de la urbanización los sauces existe un verdadero vertedero allí justo al lado del camino hay cantidad de colchones y basura tirada nada comparable con toda la basura y desperdicio de la parcela que está al lado y todo ello justo al lado de una urbanización de chalés de nuestro municipio denunciamos esta situación y exigimos medidas inmediatas tenemos además un amplio reportaje fotográfico que se lo facilitamos a quien lo quiera ver nos trasladan esta pregunta a varios vecinos de la zona para que la traigamos al pleno por qué el recinto de la escuela de idiomas se abre al público durante la temporada de baño de verano y cuando hay cursos durante el resto del año está cerrado esta situación presenta un problema para los vecinos que debido a que las personas que acuden a los cursos aparcan en la calle Obispo Acuña y alrededores y ellos no encuentran sitios para aparcar sin embargo en verano sí que se abre para las piscinas hemos visto una factura de 3.750 euros a nombre de plan B cuyo concepto es gestión nuevo centro joven nuestra pregunta es ¿es un contrato diferente o es adicional al ya asistente con esta empresa? en muchos plenos se vienen solicitando medidas de accesibilidad en nuestro municipio entre las que también nos incluimos los concejales no adscritos creemos que esto se evitaría si se pusiera en práctica el plan de accesibilidad que formaba parte de uno de los acuerdos de una moción presentada por nosotros y que se aprobó por unanimidad cuando se piensa llevar a cabo este acuerdo plenario recordemos zonas de nuestro municipio en las que es imposible transitar no solo ya con sillas de rueda con carritos de bebé como pueden ser el camino de Carvajosa la calle Unicef la calle que tenemos justamente al salir aquí detrás del ayuntamiento y muchos bordillos que no tienen que no están reducidos lo suficiente para también evitar el tránsito de este tipo de personas con dificultades solicitamos información de dos facturas una de 974,05 euros a nombre de hijos de Isabel López cuyo concepto es trabajos varios y otra de 2.915,50 cuyo concepto es cerramiento de la plaza de toros y casetas observamos que los autobuses urbanos llevan todavía la publicidad de volatil y tormes a pesar de que este evento ya acabó hace tiempo hasta cuándo se contrató esta publicidad cuánto supuso económicamente y aunque nos han dado un importe global de todos los gastos de otros gastos entre los que estaba incluida la publicidad sí que agradeceríamos que nos desglosaran el importe total de la publicidad de este evento proponemos a petición de muchos vecinos que se contemple la posibilidad de instalar sombras en los parques infantiles muchísimos de ellos carecen de la misma y acudir a ellos a determinadas horas es problemático solicitamos también información de una factura por importe de 1.200 euros cuyo concepto es separataz de la escuela de música redacción y elaboración observada una modificación de créditos en la partida 338-22-699 festejos populares por importe de 13.215 con 61 euros procedentes de una subvención de la diputación por ese importe preguntamos qué festejos populares se contemplan con ese importe nos han pedido también varios vecinos sobre todo personas motoristas la posibilidad de señalizar con pintura en el suelo la rotonda de las llaves de la ciudad la forma de acceder a la misma de determinados vehículos supone un peligro muchas veces sobre todo para los motoristas hemos visto también una factura a nombre de Juan Carlos Bueno cuyo concepto es colocación césped artificial en la zona avenida de Asturias en qué lugares se ha colocado no hace mucho nos quejamos del estado en que se encontraba el nuevo parque fluvial de la Fontana es verdad que no se encuentra en la misma situación de entonces pero seguimos insistiendo en la necesidad de su total mantenimiento crecen hierbajos altos que sobresalen de algunas de las mesas allí instaladas en las zonas verdes también crecen hierbajos sin que se proceda a cortarlos hay desperdicios en el suelo durante varios días y también hay mayor necesidad de riego de los árboles solicitamos como venimos haciéndolo habitualmente que se nos facilite el presupuesto detallado de las fiestas del pasado mes de julio en el que se contemplen también los ingresos que se hayan producido también solicitamos información de una factura de 3.595,76 euros cuyo concepto es redacción del proyecto básico de ejecución del circuito deportivo de la avenida de Edimburgo seguimos insistiendo en la necesidad de limpieza del solar que está al lado del Lidl y de la parcela en la que se ha limpiado se está convirtiendo en un auténtico vertedero por la cantidad de desperdicios que allí se acumulan sin contar con la cantidad de insectos y roedores que salen de la misma y a la vez preguntamos si esta parcela es particular en toda su totalidad solicitamos información sobre el convenio de colaboración con la empresa Productos Vega Sociedad Anónima para la cesión de la parcela que se destinará al almacenamiento de material como se dice que el ayuntamiento se hará cargo entre otras cosas del mantenimiento está calculado cuanto supondrá el mismo quien o que empresa se hará cargo del mismo en caso de que así fuera existe alguna contraprestación por la cesión de este solar o de este local la situación del firme a la entrada de Valdelagua por la calle Marosán presenta un desnivel debido a una avería que surgió y hay un gran escalón o desnivel no sé cómo llamarlo desde hace más de un mes esta situación además se ha visto agravada por el deterioro que está sufriendo ese hormigón y que produce muchos problemas para los conductores que por allí transitan ¿a qué se debe esta situación? seguimos insistiendo también en la instalación de la valla en el paseo fluvial en las inmigraciones de la plaza del ángel sigue siendo una situación muy muy demandada por los vecinos que van allí con sus hijos otra en la avenida de Soria una de las aceras está invadida por la maleza ocupando una buena parte de la misma rogamos pues que se se arregle esta situación aprovechando también el refuerzo de luz que se está haciendo en varias en varios lugares de la avenida de la avenida de Madrid el paso de peatones desde la rotonda de Matacán hacia Santa Marta y en el lado opuesto tiene insuficiente iluminación para poder visualizar bien a los peatones hemos recibido numerosas quejas de conductores que tienen que realizar a veces bruscos frenazos y de peatones porque dicen que se les ve con bastante dificultad y por mi parte nada más gracias gracias antes de comenzar las preguntas me ha quedado una duda con la información que solicitamos de la empresa CENSA y el mantenimiento en Aldebarán y es tiene que pagar la urbanización algún trabajo de la empresa CENSA alguna actuación que haya hecho CENSA tienen que pagar los propietarios de la urbanización si lo contrata la comunidad de propietarios con CENSA como empresa entiendo que sí claro pero sobre el alumbrado público no es que el mantenimiento que es la respuesta que le dan el mantenimiento de la comunidad del alumbrado como de todas las urbanizaciones es ajeno al ayuntamiento es decir la llevanza lo llevan la comunidad de propietarios la entidad urbanística de conservación o en función del convenio la entidad de propietarios de todas las urbanizaciones con carácter general del término municipal de todas a partir de ahí si el ayuntamiento decide en suelo municipal ejecutar alguna obra alguna actuación pues evidentemente el ayuntamiento asume lo que tenga que realizar pero como ayuntamiento y luego la comunidad si contrata los servicios de ASEINSA eso es una cuestión de ellos claro si es que es que hay una factura por ahí pululando y por eso me han preguntado a mí pero bueno vale gracias y luego sobre la pregunta sobre la pregunta que hacíamos del del informe de de Acualia pues queremos hacer algunas apreciaciones y que coste que no es que un ánimo de crítica al equipo de gobierno voy a decir lo que lo que hemos puesto aquí el equipo de gobierno nos ha enviado un informe de la empresa FCC Aqualia con fecha 7 de septiembre en respuesta a nuestro escrito en el que tratábamos las quejas de muchos vecinos de nuestra localidad en cuanto al olor y sabor del agua detectada a mediados del mes de julio y que en la actualidad continúa aunque en algunos lugares con menor intensidad dicho informe es un copia y pega de otro con fecha 10 de agosto de 2017 en la que se nos contestaba otra pregunta sobre el olor y sabor del agua en el pasado año con una excepción y él que nos ha llamado por la próxima atención y que leo directamente el informe de Acualia dice el informe como ya es conocido la estación de tratamiento de agua potable de Santa Marta de Tormes tiene más de 30 años de antigüedad y tanto los requisitos de volúmenes tratados como los requisitos sanitarios legales son en la actualidad más exigentes que los de diseño de la planta potabilizadora la cual su última reforma data de 1995 para una población muy inferior a la existente en la actualidad como ya pusimos de manifiesto en nuestro informe del mes de marzo la instalación actual de tratamiento de agua se muestra insuficiente para tratar el agua en condiciones extremas y mantener caudales necesarios que garanticen el abastecimiento de la población por tanto es necesaria su renovación de forma o cambio del origen del suministro del agua como podemos ver la empresa en su propio escrito dura el rendimiento de la estación de tratamiento de agua potable y quiere que los vecinos convulguemos con ruedas de molino los ciudadanos de Santa Marta de Tormes no dudamos de que el agua que consumimos esté dentro de los parámetros que exige la legislación vigente pero eso no quita que el agua huele y sabe mal y de eso no nos van a convencer con datos sino con hechos porque llevamos los tres últimos veranos que el problema no se subvenciona un año fueron las algas otro aumento las temperaturas el día 14 de mayo del presente año se recibió en nuestro ayuntamiento un informe elaborado por un ingeniero técnico de obras públicas del área de fomento adscrito al ciclo de Aragua de la Diputación de Salamanca en dicho informe sobre la propuesta del pórroga de la concesionaria FCC Aqualia en uno de los puntos el señor técnico resalta las bondades del trabajo de la actual empresa concesionaria en referencia a las sinergías de explotación al haber colaboración con los municipios de Ayatejada y Salamanca reflejando en su informe que la calidad del servicio prestado queda garantizada cosa que ponemos en duda pues conocemos de primera mano que en el municipio de Salamanca el agua no cambia de olor ni de sabor a pesar de los cambios de caudal o de estación del año mucho debe mejorar el tratamiento del agua potable de Santa Marta por parte de la empresa FCC Aqualia para que pueda aspirar a seguir prestando ese servicio tan de primera necesidad aunque es el equipo de gobierno que tiene en su mano la decisión final y ahora paso a las preguntas nos ruegan encarecidamente varios vecinos sobre lo que sucede a la altura del número 8 del paseo de la bajada del río en ese punto existe un paso de peatones que comunica las dos direcciones de dicho paseo pues bien han observado en más de una ocasión que ese paso es utilizado por motocicletas e incluso algún coche para cambiar de sentido en su marcha rogamos que pongan todos los medios para solucionar este tema que además de ilegal podría acarrear alguna desgracia en forma de atropello en la calle Pablo Iglesias hay dos árboles al lado de varios contenedores de reciclaje cuyas ramas están tan bajas que rozan a las personas que por aquel lugar circulan con el consiguiente peligro sobre todo cuando se mueven con el viento y el contenedor de basura orgánica de ese lugar tiene averiado el pedal para accionar la tapa una pregunta sobre varias facturas una de 31 de julio de 2018 de la empresa Eulen en concepto de mantenimiento de zonas verdes del municipio por un importe de 901 euros con 45 a qué zona de actuación se refiere este concepto y otra de fecha de 6 de agosto de 2018 de Cuellar Torrecilla y Abogados por valor de 4.235 euros solicitamos explicaciones sobre el concepto de este gasto el día 4 de julio de este mismo año presentamos un escrito en el que solicitamos por parte del gobierno del equipo de gobierno que tomara medidas urgentes sobre el estado de abandono y su ciudad de dos solares que existen entre el hipermercado Lidl y la calle Paseo del río Tormes a principios de la actual legislatura se nos entregó a los concejales un CD del Inventario General de Bienes y Derechos con planos de situación de inmuebles rústicos en dicho documento hemos venido observando que dichos inmuebles están delimitados por trazos de color rojo y amarillo figurando en la leyenda del plano que estos sinmarcados significan que la propiedad es del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se nos ha contestado en otras ocasiones que estos solares no son de titularidad municipal y que es muy difícil que los trabajos de limpieza lo realizan los propietarios por diversos motivos con motivo de la instalación de la capa del espectáculo Volatil y Tormes se acondicionó una de las parcelas que a más de uno nos costó reconocer por el buen trabajo que en esta se realizó preguntamos si dicha parcela no es de titularidad municipal porque ahora se ha podido limpiar y en otras ocasiones no con fecha 10 de septiembre de 2018 leemos en la página web del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes que se ha reforzado la iluminación de la Gratada de Madrid con la instalación de 21 puntos nuevos de luz que permitirán asimismo que la calidad ahorre energía utilizando una tecnología más eficiente cosa de la que nos alegramos y reconocemos el esfuerzo del equipo de gobierno lo que no entendemos es la manera con la que se ha tratado la noticia en la prensa y en la propia página del Ayuntamiento si la memoria no nos engaña esos puntos de luz fueron instalados cuando en la legislatura 2007-2011 se acondicionó la antigua carretera de Madrid con el traspaso de la titularidad de esta del Ministerio de Fomento a nuestro Ayuntamiento dichos puntos de luz solo funcionaron durante unos meses en esta legislatura se ha perdido por parte de concejales de la oposición mayor iluminación de parte de tramos de esa avenida con la contestación de que eran opiniones subjetivas pues la iluminación era la correcta según la normativa resumiendo ustedes pusieron los puntos de luz ustedes los apagaron y ahora deciden que la iluminación es escasa cosa que es verdad y activan las farolas que están novedadas en las aceras casi oscuras ¿pueden explicarnos el cambio de actitud dentro de esos unos meses? y queremos llamar la atención del equipo de gobierno de la situación de la limpieza de nuestro municipio desde hace unos pocos meses venimos observando que la limpieza de nuestras calles le realizan únicamente cuatro barrenderos de la empresa concesionaria apoyado por máquinas barredoras y por camiones de riego hemos podido comprobar que las barredoras mecánicas ya no actúan en las aceras acción que los concejales no adscritos habíamos denunciado por deteriorar las baldosas de las aceras solicitando que de hacerlo lo realizaran con barredoras de menos peso de la que conocemos que la empresa dispone creemos que un municipio del tamaño de Santa Marta de Tormes cuatro barrenderos no pueden efectuar la limpieza en condiciones en todas las aceras y las barredoras solo limpian las calzadas y los camiones de riego lo único que hacen es baldear y mover con los chorros de presión la basura acumulada de un lado a otro rogamos comuniquen a la actual empresa concesionaria estos hechos y den una solución adecuada a este problema y que el equipo de gobierno tome nota ante la concesión del nuevo contrato nada más muchas gracias muy bien gracias grupo somos Santa Marta sí voy a hacer una referencia más que nada es un ruego y creo quiero que se me permita se me permita la licencia porque esto lo hemos hablado en la última comisión de seguimiento haciendo referencia a la respuesta que la confederación hidrográfica del duero ha dado a este ayuntamiento una vez que este ayuntamiento ha remitido los acuerdos de una moción que se aprobó aquí unánimemente sobre una solicitud a esta confederación para digamos no sólo la reparación de lo que llamamos camino vecinal N1 para entendernos la carretera de Novo Narros y en la que estábamos también el inicio de un procedimiento para que asumiera su titularidad una administración supramunicipal que pudiera garantizar su mantenimiento y su homologación en cuanto a la señalización viaria y en fin digamos pudiera convertirse en una carretera convencional si se me permite voy a leer un poco la respuesta que se ha dado más que nada para que se tenga conocimiento público de todo esto y les haré un ruego final para ver si pudiéramos digamos aportar algo en todo este tema no me voy a alargar mucho perdón Andrés no es buena práctica esta de traer documentos pero bueno entiendo que si no es si no es una práctica apropiada pues no leo textualmente no hay inconveniente pero no es procedente entiende yo lo que si le animo es que haga el ruego una pregunta la lectura del documento por favor es que no no del documento únicamente la respuesta bueno hágalo como considere yo lo que le animo es que lo haga lo haga usted lo hago sin leerlo no te lo tomes como no intento no 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 puedo entenderlo es que no soy muy dicho considero que no es una buena práctica entiendes pero aún así bueno bien entre otras cosas esta administración dependiendo dependiente de la administración central como es la confederación ideográfica del Duero sencillamente parece decir que ellos no son los titulares de este vial cosa que nos ha dejado a todos absolutamente atónitos porque entre otras cosas este ayuntamiento tiene y yo he visto documentación que así lo dice que es titular de este vial tal vez tal vez y esta documentación viene desde que digamos asumió la reparación y el mantenimiento de la parte que corresponde a este término municipal que empieza la caja rural y termina pues en el límite con Pelabravo yo no sé si es que esta administración como es la confederación hidrográfica del Duero piensa que es o pertenece a la comunidad de regantes del canal de Villa Gonzalo que podría ser o está confundiendo y pensando que este tramo que corresponde a este ayuntamiento es de titularidad de Santa Marta como esta moción se ha aprobado en este ayuntamiento tal vez piense que únicamente nos referimos al tramo que corresponde a este municipio es algo que yo le estoy dando vueltas para intentar ver algo en todo caso el ruego sería enviarle o reenviarle a esta a esta administración la documentación que pueda tener este ayuntamiento en la que se dice que son titulares de este vial y por otra parte remitirle si es posible como sugería en la comisión de seguimiento a los ayuntamientos afectados como son el de Pela Bravo Calvarrasa de Abajo Machacón Villa Gonzalo la respuesta que ha dado esta administración para que sean un poco conscientes de todo este en fin de todo este lío porque efectivamente y hablamos también en la comisión de seguimiento este ayuntamiento junto con estos otros que he mencionado ha tenido una reunión con la subdelegada del gobierno de la que hemos tenido conocimiento por los medios y después en la propia comisión a la que he hecho referencia y este es mi ruego bien disculpen si me he extendido un poco no bueno ambas gestiones se tienen que hacer o sea que es una cuestión que tenemos que hacer buenos días el primer ruego o pregunta o no sé cómo hacerlo es para la concejala de mantenimiento me parece que hace casi un año empecé a decir lo de la urbanización Antonio Machado las aceras me han dicho las personas que viven allí me han dicho que no se ha hecho nada cuando llueva se verá si se ha hecho o no se ha hecho esta semana pero vamos en agosto a finales de agosto a mediados de agosto se ha hecho y estaba previsto para esta semana pasar otra mano del líquido antidelectante las personas que viven allí me han dicho que no pero bueno vale yo lo que se diga luego la segunda es nos ha llegado a través de redes una pregunta de un vecino llevo ya varios días viendo el antiguo vehículo del furgón de la policía circular por Santa Marta sin la luz de azul que va arriba en el techo pero rotulado de policía en varias ocasiones he pensado que era la policía cuál fue mi sorpresa cuando me acercaba no era la policía local resulta que me han podido informar que lo está utilizando operadores del ayuntamiento para tareas de mantenimiento pido que transmitáis al pleno del ayuntamiento el siguiente ruego que para evitar confusión a los ciudadanos como es mi caso le quiten la rotulación y las pegatinas a dicho vehículo de policía sin que pueda tener parecido alguno con el vehículo eso es un ruego de un vecino y luego lo último es otro ruego me llegó ayer información yo por temas personales desde el día 10 no estoy en redes sociales ayer por la noche me he metido resulta que hay el día 10 de septiembre la página del ayuntamiento pone a partir de mañana comenzará una campaña en las redes sociales del ayuntamiento de Santa Marta que mostrará las mejoras e inversiones que ha realizado el ayuntamiento en los últimos meses con el fin de dar a conocer espacios lúdicos deportivos y ocio o instalaciones municipales comenzaremos repasando todos los cambios de las reformas y las instalaciones de nuestra creación de nueva creación que se han realizado los parques infantiles que han convertido a Santa Marta de Tormes en un referente para el ocio de los más pequeños bueno pues a partir de ese día todos los días se ha publicado información creemos que es creemos creemos que es campaña electoral porque además se utilizan hashtags y pedimos y rogamos que se retiren esas publicaciones por lo menos de las páginas que tienen que ver con el ayuntamiento las páginas personales cada uno puede hacer lo que le dé la gana evidentemente pero las del ayuntamiento que son de todos deberían de ser solo informativas no debería hacerse una campaña de todo lo que se ha hecho porque eso ya aparece en muchos sitios la gente ya lo ve en las calles entonces nuestro rogo es que se retire nada más muchas gracias Buenos días bueno yo llevo preguntando en todos los plenos mi interés por el tema de los pliegos de basura y agua como bien he dicho antes bueno me ha contestado antes la portavola del Partido Popular que bueno que se ha contratado una empresa a mí me gustaría saber cómo está adelantado si se ha hecho algo cómo va el día de hoy la situación porque lógicamente es un tema de bastante envergadura y que el tiempo corre me ahiero a la queja de que la limpieza en el municipio es muy baja muy bajo muy bajo y yo perdone Jesús se tiene que marchar que la limpieza en el municipio es muy bajo y aquí el bueno pues el ruego es que por favor se tenga en cuenta para que cuando en los próximos presupuestos los pliegos de limpieza y demás yo dije fue uno de los ruegos que hice y una apreciación que cuando se va tan justo tan justo en el tema económico y demás luego pasan estas cosas o sea que se tengan en cuenta y que si se tiene que contratar más o la empresa que lo coja tiene que contratar más gente y demás se tengan en cuenta porque yo creo que hay muy poca limpieza y muy poco personal para un municipio de esta envergadura que se tengan en cuenta es un ruego el parque de nuevo un arroz bueno pues también se me ha quejado la gente de que hay mucho niño por el suelo mucha baldosa y de que la limpieza también también brilla por su esencia en la mayoría de los días y luego acabo bueno el tema de que están los presupuestos el tema de la tarida me gustaría que se mirara y se hiciera cuanto antes por favor porque están llegando muchos vecinos diciendo cuándo se va a ejecutar cuándo se pueden beneficiar y me rogaría que por favor se mirara y se hiciera cuanto antes y luego por último se ha disputado la copa Tormes en nuestro ayuntamiento en nuestro municipio en días pasados y a nuestro grupo nos gustaría saber si la copa Tormes nos ha costado algo si se le ha dado algo pues ya sabemos que se le da como club y como asociación entonces nos gustaría saber si además de eso también nos ha costado algo esta copa Tormes nada más gracias Izquierda Unida María Cruz si buenos días en primer lugar Izquierda Unida quiere mostrar su solidaridad con las víctimas de la violencia de género que esta misma semana ya está llegando a unas cuotas insoportables bueno comienzo con nuestros rogos y preguntas aunque sea redundar en el tema del agua hemos visto que los concejales no adscritos han presentado en registro un escrito sobre el estado del agua potable en nuestro municipio y aunque en el momento de estar redactando estas líneas esta cuestión ya ha sido contestada por el equipo de gobierno hemos visto y resumido lo escuchado y podemos decir que son muchas explicaciones pero nulos resultados porque señores del gobierno municipal no nos sirve y no creo que exista no nos sirven estas explicaciones porque no creo que exista ningún jabato o jabata en el pueblo que se atreva a consumirla y utilizarla para cocinar dado el fuerte y nauseabundo sabor a insecticida y tierra que se experimenta cada vez más cada vez que abrimos los grifos si para ducharse y da así como asquito ponerla sobre la piel y no es que la empresa nos esmere en dar todo tipo de explicaciones como hemos visto sobre este repugnante olor que las da y muy prolijas a quien como yo misma se ha acercado a poner por escrito una queja reclamación o solicitud todo en uno pero tampoco nos sirve porque el tema viene arrastrándose desde hace muchos 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 días y por zonas tan dispares del municipio como pueden ser Valdelagua Comuneros Zona Castilla y León Avenida de Salamanca Carretera Narros Cañamares etcétera por cierto que también las eléctricas nos explican estupendamente los motivos que tienen para subirnos la luz pero tampoco nos consola nada porque ellos cobran y nosotros pagamos triste consuelo o sea que lo que rogamos y pedimos a este ayuntamiento es que presione a esta empresa que presume de la calidad de su agua y a la que tal vez se vuelva a contratar el servicio de suministro y mantenimiento que aplique los remedios oportunos porque doctores tiene la iglesia para quitar ese olor tan desagradable en nuestros hogares que nos empuja a tener más gastos ya que hay que comprar el agua embotellada para la mayoría de los usos habituales esperemos no tener que ducharnos con aguas de Lanjarum segundo siguiendo con el tema del agua en fechas pasadas hemos visto que se han estado realizando obras de acondicionamiento en varios edificios municipales como las piscinas cubiertas con nuevas instalaciones en la red de aguas redistribución de la fontenería tuberías duchas inodoros grifería etcétera etcétera y aprovechando el momento le pedimos al señor alcalde que se tuviera en cuenta la instalación de mecanismos automáticos de ahorro energético a lo cual nos respondió que daría traslado pregunta ¿se han llevado a cabo realmente dichas mejoras para un ahorro real de tan preciado y escaso bien? ¿en qué han consistido? creemos que es muy importante porque estamos apostando para el futuro y en eso estaremos todos de acuerdo tercero seguimos viendo cómo se realizan nuevos murales a cargo siempre de un único autor Daniel Martín la última obra creo que ha sido en la calle Unicef esquina Cañamares ¿no? por cierto un tanto tristona o melancólica y también y en mi opinión creo que el abrigo de la señora aparentemente de pieles está fuera de lugar y no solo por el día lluvioso y como por lo que hemos leído entre los planes de este ayuntamiento está la realización de cinco murales o grafitis más a mayores es por lo que nuevamente rogamos que se diversifiquen los autores y estilos por medio de un concurso de ideas para dar la oportunidad de expresarse a otros artistas que seguro están deseando poner lo mejor de sus técnicas para que nuestro pueblo luzca bonito con sus obras quinto hemos observado a lo largo de todo el verano incluso ahora que las terrazas de los bares son como especies invasivas que ocupan cada vez más espacio en detrimento de la movilidad de los peatones en su espacio natural las aceras y no digamos ya cuando se trata de que tienen que pasar vehículos adaptados para personas con alguna discapacidad o niños sencillitas es imposible el paso podría poner como ejemplo cualquiera de las múltiples terrazas la central casero sires en frente el dirda etcétera pero me voy a centrar en una que es altamente invasiva que es la del capricho luego si quiere la concejala le paso unas fotos aunque ya tendrá conocimiento del tema cuya extensión se ha permitido hasta dejar hasta justo el tope con las pequeñas jardineras que aún quedan incluso la armazón de los toldos llegan están anclados en el borde mismo y que obliga a pasar por los soportales quieras o no quieras evitando camareros en equilibrio que muchas veces terminan con las consumiciones por el suelo a las pruebas me remito también fotográficas que traigo dando lugar a un suelo absolutamente sucio y pegajoso incluso en los días de descanso con las mesas y sillas recogidas no hay más que darse un paseíto para comprobarlo también quería a medida que estoy hablando de la suciedad quería que se hiciese hincapié en ver por detrás del restaurante chino no espeyorativos que no sé cómo se llama a la calle Enrique de Sena también el suelo está pegajoso lleno de grasa entonces propongo una reflexión sobre los espacios y las aceras si es un espacio público que lo limpie el ayuntamiento pero si es privado que se obliga a las empresas por lo tanto vuelvo sobre el tema rogamos que se den las órdenes oportunas de vigilancia y control del excesivo espacio ocupado y la suciedad asistente así como para una próxima campaña veraniega se tengan en cuenta dejar más pasos expeditos para los viandantes con mayor espacio para una cómoda circulación y limpieza quinto para cuando la sustitución y mejora de los llamados columpios los llamo así por llamarlos así frente a la escuela de hostelería anterior pleno el señor alcalde contestaba la pregunta sobre la sustitución de los existentes en Prado de los Guzmanes por cierto que en el acta pone prohibidos en vez de decir que estaban podridos al referirse a la madera porque databan de muchos años y se habían deteriorado pues bien les puedo asegurar que los que yo menciono en frente de de hostelería son muchísimos más antiguos que los sustituidos y sobre todo más pobres y escasos claro que en esa zona no va ningún abuelito de rancio abuelengo a distraer a los nietos como en la otra sexto en la web del ayuntamiento es difícil encontrar por orden los distintos plenos grabados el último que va por orden es el de mayo y si quieres ver algún otro de los siguientes debes que rastrearlos con lupa por favor rogamos se actualice y mejore la citada web paso al tema un pequeño tema de la isla del Soto que me parece que es importante porque allí se han instalado elementos infantiles como la de tan de moda tirolina lo cual es muy positivo pero por favor habrá que mentalizar a la gente a los mayores por medio de carteles de advertencia que dichos elementos son para utilización de los niños y no para su jolgorio personal recreativo ya que a este paso con el peso de estos adultos que se tiran sin ningún miramiento nos van a durar dos días luego por tanto se pongan unos carteles indicativos de la edad para la utilización adecuada también sería conveniente poner algún cartelito de advertencia a los vecinos por ejemplo en la plaza de Castilla y León para que las fuentes se utilicen la fuente allí existente las fuentes en general para beber se utilicen de manera racional y económica no malgastando el agua en juegos inadecuados o dejándola correr ininterrumpidamente y sin control un cartel del ayuntamiento creo que sería suficiente sigo insistiendo en el ruego de que se instale un contenedor de reciclaje de cartón y papeles en la puerta de perfumería avenida de carretera en Arros hay uno de basura pero no es de recibo que tiran allí los cartones además allí hay gran cantidad de material porque lo producen diariamente y de forma continuada no solo ese comercio sino también todas las tiendas de alrededores sería muy positivo y no es contaminante es cartón y seguimos insistiendo somos muy pesados por cierto le quiero hacer un inciso a los concejales no adscritos que nosotros también hemos denunciado a menudo que cruzan bajada del río por allí coches y motos incluso la de correos que ya no lo he vuelto a hacer pero bueno por mitad del paso de peatones pues eso que insistimos y somos muy cesados en la necesidad de repasar y reparar esas pequeñas cosas que pasan casi desapercibidas hasta que ocurre algún percance como pueda ser el arreglo de baldosas que sobresalen en las aceras volviendo a bajada del río en el mismo paso de peatones de enfrente de la casa de juegos hay cuatro baldosas que sobresalen justo en el cruce que va a dar lugar a algún buen tropezón luego cuando hay una caída se reclama con razón al ayuntamiento que es el que tiene que pagar con muchas complicaciones para el perjudicado demandante y una excesiva tardanza en el cobro ya que tengo la triste experiencia de que por el pago de unas gafas nuevas solicitado por una amiga ya fallecida recientemente se ha demorado desde el mes de marzo de este año lo cual no me parece de recibo por favor rogamos que se den las oportunas órdenes para ir revisando y arreglando poco a poco el mal estado de las aceras que supongan que se den las oportunas órdenes perdón y también que también se den las oportunas órdenes para que el pago de estas pequeñas reclamaciones de vital importancia como puedan ser unas gafas de ver se atiendan casi casi en el momento pues por mi parte nada más muchas gracias maricruz te voy a contestar vale y no te y no y voy a contestar con carácter global y con todo el cariño del mundo pero también te lo voy a decir además no sé si por lo inmediato y lo inmediato porque luego entenderéis es decir hay cosas que no son política hay cosas que no son política en el sabor del agua que apretamos todo lo que podemos a la empresa Aqualia no es política que me gustaría a mí que llevo 37 años viviendo en este municipio que el agua supiera bien alguno de los 37 años que llevo en el municipio y aprieto a la empresa que ha cambiado creo que lo dice en su informe varias veces el filtro de carbono precisamente por el sabor y lo que tendremos que abordar y sabes que lo vamos a abordar en el futuro es otro tipo de decisiones que tocará abordarlas pero hacer política con el sabor del agua yo no lo comprendo yo perdóname Maricruz que yo te he dejado yo no lo comprendo ni lo comparto y ya le digo no lo haré no sé si la próxima legislatura me tocará repetir no lo sé no sé si me tocará estar en el equipo de gobierno o en la oposición no lo sé pero si me toca en la oposición lo que haré con el agua lo que haré con las basuras es aquello que sepa que es factible que no hay un seguimiento del contrato de agua perfecto y no digo que no me diga usted las cosas faltaría más que no me pueda decir usted las cosas pero es que en el sabor del agua esto es como lo de la baldosa que me estás diciendo ojalá este que está aquí delante pudieran y por qué digo esto porque si a la gente le trasladamos que es que esto es culpa del político de turno que es la mala gestión del político de turno como siempre y por favor no me cojáis la parte por el todo intento ser lo más aséptico posible lo menos político posible y no te hablo te hablo a veces a la gente se le induce a pensar ciertas cuestiones y no digo que sea responsabilidad vuestra por favor no me cojáis eso pero la gente interpreta las cosas de manera negativa y se cree lo que no es lo que no es yo te podría decir aquí que a la vez que me dices que arregla la baldosa si yo te digo de la imposibilidad de medios y te digo que tengo que contratar a alguien cuando le contrate y me pasen la partida me dirás vale perfecto y ese es el juego político yo te podría contestar eso y te diría ya y ustedes cuando yo me paso me dicen que claro que me paso en el presupuesto y que entonces no me ajusto al presupuesto y que tengo que modificar el presupuesto no sé si me entiendes si yo hiciera eso te estoy intentando trasladar o sea hay cosas que yo tomo nota por supuesto que tomo nota y no digo que no tenga razón pues posiblemente esa baldosa tenga que estar mejor y es mi obligación corregirla es mi obligación como alcalde intentar corregirlo intentar mejorarlo intentar y tu obligación decírmelo faltaría más pero en el trasfondo de esto no está la responsabilidad del político de turno porque se hace y lo sabéis y lo conocéis con los medios que tenemos todo lo disponible luego me entenderéis cuando os explique pero vaya por delante que no tengo ninguna acritud en esto que te digo y que me parece bien que lo hagas y que lo tengas que hacer lo de las terrazas lo tienen en las condiciones y en las normas o sea es obligación de los que se instalan las terrazas limpiar su propia terraza y probablemente muchos no lo hagan bien y tienes razón y tienes razón y posiblemente no tienes razón y a lo mejor tenemos que abrir expedientes y tienes razón pero también Maricruz entenderás que estamos en un municipio en el que todos tenemos que respetar las normas pero que tampoco es una política correcta más allá de intentar concienciar cosa que me parece bien es decir porque ¿por qué poner un cartel diciendo que se beba agua va a solucionar que dejen de beber agua? ¿por qué solo con ese cartel es suficiente para que dejen de malgastar agua? que lo van a seguir haciendo con el cartel ¿por qué no se va a sancionar al vecino que tira el agua? por ese motivo tú me dices por un cartel quiero decir y yo creo que hay que ser a veces conocedor de todo a la hora de gestionar fíjate que yo creo que es la intervención menos política que he tenido en cuatro años o sea en tres años entonces yo comprendo lo que me dices pero por favor si te rogaría que en la medida de lo posible entiendas que no en el trasfondo de todas estas cosas no se puede trasladar una carga política porque a la gente se le equivoca a la gente se le equivoca y luego se confunden y la gente cree que efectivamente en cualquier decisión de este tipo hay una responsabilidad política la responsabilidad política está en muchas cosas pero en esas cosas no en esas cosas no no porque yo quiero lo mismo que tú y yo no puedo decir que tú porque no me lo digas no lo quieres no sé si me estás entendiendo que no digo eso no estoy responsabilizando al equipo de gobierno de todo estoy dando traslado de opiniones y de quejas que se van viendo para mí todo es política en la vida ciudadana pero no estoy haciendo un juego político estoy dando traslado estoy dando traslado de cosas que a lo mejor que a lo mejor el ayuntamiento puede ir valorando e ir haciendo poco a poco incluso las podéis poner luego en vuestro en vuestro programa político todo lo que habéis hecho que sin duda lo habéis hecho y a lo mejor incluso bien pero con la ayuda de todos los concejales que os vamos dando traslado de las cosas que no están bien hechas o que se pueden mejorar nada más nada más gracias si fuera así lo podrías hacer en mi despacho directamente pero si es que yo tampoco te digo eso tampoco te digo eso porque como ves ni siquiera te digo eso pero si me gustaría bueno luego lo hablamos con profundidad a lo mejor me he confundido yo al decirte esto aquí y te lo debía haber dicho fuera pero bueno si me he confundido oye pido disculpas pero a veces a veces sí creo que esto a la gente habría que trasladarle información a veces real y eso no implica nada si hacemos muchas cosas mal estoy convencido de hecho hacemos muchísimas cosas mal porque me equivoco muchas veces a lo largo del día y ustedes me pueden criticar por todas ellas estoy convencido pero hay ciertas cosas que a lo mejor a la gente había que trasladarle la realidad de las cosas para que luego no se confunda porque la gente que no vive en este mundo se confunde muy fácil y cuando se confunde pues bueno a veces hay cosas que David se hace y se se explica a la gente lo que se puede y lo que no se puede hacer y también yo hago he hablado contigo con el tema de los mecanismos de reducción y de ahorro del agua y me dijiste estoy traslado yo quiero saber que sí que sí que sí que hablo muchas veces contigo y con la concejala y con los concejales eso no es de verdad que te pido disculpas sin algún punto pero creo que es que alguna vez hay que decirlo pero bueno gracias don Jesús bueno pues gracias sobre el día sin coches una pequeña reflexión y unas preguntas del contexto de la semana europea de movilidad se le suele dar mucha importancia al día sin coches para concienciar a la ciudadanía e irla educando y a la administración del serio problema que supone para una movilidad adecuada el actual modelo donde el coche individual ocupa un lugar preeminente siendo como es el elemento que más problemas origina para el propio tráfico y para el medio ambiente y la salud se hace necesario por tanto ir a un modelo distinto donde el peatón bicicleta y transporte público sean prioritarios sean primados frente al uso abusivo del coche individual que es lo que estamos haciendo claro sin embargo en nuestra ciudad en nuestro pueblo en nuestra Santa Marta esto parece que no se ha entendido pese a que nosotros llevamos diciéndolo de siempre pero en fin la primera pregunta que formula en este sentido es la siguiente como no han sido capaces de negociar con la empresa al menos un día de bus gratis siendo el municipio que más beneficios y con mucho le da a esta empresa hombre tenemos un elemento objetivo para tratar de conseguir esto no somos un pueblo que le da poco o ningún beneficio somos vamos con los que se están sacando sus buenos beneficios primera pregunta segunda no creen que al menos deberían haber corrido en caso negativo de no haber conseguido esto el ayuntamiento podría y debería haber corrido con este gasto apoyándolo presupuestado previamente porque de esto venimos hablando años y en tercer lugar con ese término lo de la movilidad no estaría más que justificar este gasto con el objetivo de la semana de la movilidad que otros que viven realizando y por ejemplo es decir comparando con la ciudad Salamanca si lo hace lo hacen y son quienes la gente de Salamanca no son ningunos radicales donde no es tan necesario en una ciudad como Salamanca la gente se puede mover de aquí a Salamanca hombre si no hay autobús o sea el autobús es más necesario entonces bien termino con eso tenía una cosa sobre las rampas en la calle de Machado y tal pero ya han preguntado y tal el único matiz es que a mí también me lo han dicho algunos vecinos que hablan de resbalones y tal incluso en verano incluso en épocas de no una porque está muy pendiente una especialmente dos hay una un poco pendiente y otra más pendiente y y bueno pues la idea que me daban no sé si es válida o no era cambiar las baldosas en esa parte en la de la bajada por otras menos deslizantes como por ejemplo las que hay en la carretera de Madrid tal cual no sé si eso es viable si no lo es pero como me lo han dicho yo lo traslado así y luego solo ya han relacionado no con la con la semana de la movilidad pero sí con el autobús un par de cosas una de las aglomeraciones que se producen en fechas determinadas pero que además se sabe de siempre es decir las ferias de Tralamanca nosotros aunque somos un pueblo autónomo y muy orgulloso de ello dependemos para muchas de la ciudad de Tralamanca y cuando hay ferias de Tralamanca y viene a cantar un señor más mayor supongo que yo y tal y hace muchos espavientos cantando más que yo incluso cuando discuto pues el autobús desde la segunda o tercera parada dejaba ya a toda la gente allí parada en fin en el pecado llevaban el castigo porque ir a ver ese señor pues no podían montar en autobús y dejar bueno broma aparte bromas aparte quiero decir las aglomeraciones en ferias navidad y año nuevo son periódicas es decir un día tal pero esos días son de calendario por tanto que se le pida a la empresa que ponga un par de autobuses más que no les pasa nada que no se van a arruinar lo que pasa es claro solo quieren ganar dinero y prestar servicio eso ya se esmeran bastante menos una empresa tiene que hacer las dos cosas ganar dinero que para eso son y segundo prestar servicio a cambio claro servicio y que no vaya la gente a que no vaya y luego hay otra vez un tema perdón que sea recurrente pero que seguimos observando aunque ya lo hemos dicho lo ponemos en conocimiento para que se tomen las medidas oportunas y sabemos que se toman cuando eso desde este ayuntamiento si no decimos lo contrario solo lo trasladamos es que se trate de impedir que los conductores sigan en animadísima charla con clientes con usuarios digo animadísimas porque sentado atrás y con el móvil te enteras prácticamente de lo que la señora o señor tal está hablando con el conductor a veces está divertido pero claro el peligro esto es un tema serio aunque la conversación a veces sea divertida y hay una cuestión solo muy concreta de árboles primero me alegro de que tengamos y lo sé un pueblo con mucha zona verde ahí está sobre todo la isla del Soto y el río que es quien más aporta yo lo que proponía era otra cosa yo no digo que tengamos a veces está descompensado hay zonas con muchos otros con pocos y voy a pedir solo dos cosas concretas aparte de ese plan concreto en el parque este infantil pequeñito que hay por donde el cementerio y la urbanización esta de las nieves ahí solo hay un árbol y queda todo orientado a rachisol de forma tal que no podemos no pueden llevar a los nietos a los niños la gente allí durante el día que hay en el calor quiero decir con poner dos tres arbolitos darían unas sombras que os siente y hablamos de dos tres árboles y otra zona la plaza de Tierno Galván hay desaparecían los árboles hace no sé cuantos años lo hemos dicho lo hemos vuelto a decir y hombre ya no digo la parte que se utiliza para escenario vale dejemosla libre pero todo lo de detrás no quitaría para nada ver el escenario cuando se pone en fiestas y daría sombra volver y hay por lo menos seis o siete alcorques los he contado a veces y se me ha olvidado pero hay tres o cuatro árboles para que son o cinco y un poco y uno o dos alcorques más que faltan pues solo esas dos a ver si es posible poner árboles más árboles en plaza de Tierno Galván y en el parquecito este que digo el concejal de transporte quiere contestarle a sí vamos a ver mira para empezar el problema el problema que tenemos aquí es que nosotros no pagamos un duro a la empresa de transportes es la junta de Castilla entonces cuando yo le pido algo a la empresa a lo mejor bueno es la forma que tengo yo de trabajar y algo estoy sacando por lo tanto creo que de momento parece que la idea o la línea no es mala al menos estamos sacando cosas me explico yo no voy directamente a la empresa voy a la empresa pero la empresa me da calabazas como se dice vulgarmente tengo que ir a la junta para pedir que me apoyen entonces cuando voy a la junta tengo que ir con temas muy concretos y muy bien justificados porque si te disgregas en pedir 17 cosas al final no sacas ninguna entonces yo por ejemplo antes de pedir lo del día de la movilidad me he apretado un poquillo a la junta para que me saque lo del mes de agosto te has dado cuenta que en el mes de agosto hemos tenido autobús a hospitales casi he preferido centrar los esfuerzos en sacar el mes de agosto antes que sacar la movilidad de un solo día porque a lo mejor me quedo sin ninguna de las dos cosas eso por un lado el tema de los refuerzos lo tengo pedido y es otra cosa que tengo en cartera los refuerzos tanto para navidad como a festivos como semana santa para ir a ver las procesiones y demás todo eso lo voy dosificando y lo voy apretándole a la junta para ir sacando poco a poco que estoy equivocado no lo sé pero cosas vamos sacando la charla del conductor creo que se lo he dicho siete veces a la empresa las siete veces la empresa me ha dado la razón tiene razón vamos a volver a recordarlo dura una semana a la semana vuelven no sé qué más hacer con ese tema o sea yo creo que por ahí más no te puedo decir esa es la la línea que vamos siguiendo creo que hasta ahora se van consiguiendo cosas y oye que tiene razón que vamos a pedir más pero espera por orden pienso yo gracias bueno para ir terminando ya sentimos pero hemos estado un mes en pleno por tanto o sea el número de de preguntas y ruegos pues acumulan al señor concejal de educación en relación con la factura por la compra de libros hemos visto que de los 18.000 que tiene que hay de consignación presupuestaria con este fin la compra de libros se ha realizado casi en su totalidad 17.496 euros en un comercio de Santa Marta que es el mismo que el año anterior lo hicimos el año pasado volvemos a rogarles nuevamente que vayan rotando la compra y que el próximo año lo hagan en otro establecimiento dando la oportunidad a otros comercios ya que hablamos de cifras abultadas también para el mismo concejal de educación como consecuencia de una moción se habilitó una sala para que los estudiantes de Santa Marta pudieran quedarse aquí a estudiar sin tener que ir a Salamanca preguntamos sobre el grado de utilización de esta del aula a lo largo del año nos parece que es bastante pequeña y por tanto habría que plantearse si la metodología para la utilización es la correcta nos parece que no y ya se ha dicho aquí en plena a la señora concejala de juventud queremos que nos informe sobre el pago de un de un de un microbus por viaje arriba de sella no a león sino en la factura que tengo yo aquí es de arriba de sella con un coste de 566 con 50 euros a la señora concejala de obras hemos visto una factura de 3.106 con 32 euros por instalación de una fuente para perros y humanos en el paseo fluvial. Rogamos nos den una relación de dichas instalaciones en diferentes paseos y parques infantiles de la localidad. Es una solicitud que necesitamos para saber si la respuesta que se ha dado a lo que venimos pidiendo es suficiente o no. Sobre una factura de 2.611,98 para arreglo de goteras de este ayuntamiento a la constructora del mar. Rogamos o preguntamos si este edificio ya no está en garantía y o este tipo de arreglos los cubre el seguro. Ha salido antes una factura de 4.235 euros para el pago a Torrecilla. Yo he visto la factura y viene en relación con el pago de honorarios por el concurso de acreedores en el que está Arranza Cinas. Queremos preguntar cómo está la situación, porque viene ya de lejos el problema que existe con Arranza Cinas. Hemos visto otra factura de 3.630 euros sobre auditorías energéticas relativas a la EDAR y otra sigla que es ETAP. Si nos pueden dar información sobre dichas auditorías. Otra factura de 215,28 euros para el pago o por el pago de bandeja de aperitivos noches de cultura. Y de 63,18 euros de suministro, bebidas, noches de cultura. No sabemos cómo no en la factura y nos gustaría que nos dieran relación de estas facturas. Otra de café institucional de 80 euros. Y otra de trofeos fútbol 952,90 y nos llama la atención que pone sin contrato. Allí hay un ratulador donde está la factura. Entonces preguntamos por qué no lleva expediente de contratación si es un gasto superior a 600 euros. Ha salido también aquí que hay un expediente de modificación de créditos que se incorporan al capítulo pone festejos de 13.215,71 euros. Y nos dicen que es procedente de una subvención de la Diputación. Pero nos hemos informado y nos dicen que no son para festejos como tal, sino para que va destinado al festival de Volatil y Tornes. Entonces preguntamos o rogamos nos den el histórico de gastos que ha generado este festival. Y por último, nos gustaría que se hiciera un censo sobre las piscinas portátiles que hay en las urbanizaciones. Y decimos esto porque hemos observado que algunos de sus propietarios vierten el agua directamente al alcantarillado. Entonces, queremos saber o es conveniente conocer qué gastos, no las cifras, pero si el vertido del agua de estas piscinas tiene relación con los vertidos a la edad. Y eso supone un gasto añadido para el ayuntamiento. A ver, si el agua… Pregunto desde mi desconocimiento. Pero he visto cuál es el comportamiento de algunos propietarios de estas piscinas ahora que concluye el verano. Simplemente hago esa sugerencia en caso de que suponga un gasto por vertido. A ver, si el agua procede del grifo común, ellos ya pagan una cuota de depuración por el agua, una cuota de vertido que está en la factura. Me temo que… No, digo en el contador, si es de… Me temo que no. Te digo, te respondo, si es con el desconocimiento mayor. De no ser así proceder de riego, de proceder de riego… Me temo que es del canal. Pues lo que sí hace Aqualia es seguimiento, normalmente hace seguimiento de esto. Fundamentalmente no tanto por las portátiles, sino por las piscinas reales. Porque efectivamente puede haber un sobre… De hecho, hay casos, algunos recientes. Creo que me han preguntado en algún pleno por alguna factura correspondiente. Creo recordar de algún propietario particular que se ve en ese caso de depuración, que tiene unos costes de depuración tremendos y se le gira y se le elegida. Pero bueno, ahí queda en el acta y haremos las investigaciones que procedan. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos con las preguntas de los vecinos, si hubiera. Y luego… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!